...sobre el ingeniero industrial como certificador energético de edificios. Lo primero que quisiera decir es que está bien tener éxito, pero quizá a veces no tanto éxito. Lo digo en el sentido de que en esta jornada tenemos conectados por videoconferencias las demás sedes del colegio. Van a tener la oportunidad de hacer sus preguntas, las recogeremos por medios electrónicos y las cursaremos después también. También quisiera excusarme porque debido al éxito de asistencia, pues algunas personas las van a tener que acomodar en el aula 3.1. Y desde allí podrán seguir por circuito cerrado de televisión la jornada, podrán hacer también sus preguntas. Y en ese sentido, como somos tantos, nos vamos a apartar un poco de la práctica habitual del colegio de hacer las preguntas con micrófono. Lo cual siempre es más cálido y más personal, pero en este caso es de temer que sería incontrolable y bloquearía el que mucha gente pudiera preguntar. De tal manera que las azafatas van a pasar por la audiencia, tendrán unos pequeños impresos y los van a distribuir. El que esté interesado en hacer preguntas, pues por favor que las pida, nos las irán dando. Otro tanto se hará en la planta 3 y eso por una parte permitirá agrupar preguntas, porque seguramente algunas serán de tipo similar. Y por otra parte esperamos que pueda incrementar el número de preguntas que se puedan tratar en el coloquio, que al fin y al cabo es el objetivo fundamental. El colegio realmente lo que pretende con esta jornada, pues es un poco el primero, dar apoyo al ingeniero industrial en este proceso de certificación. De paso, pues explicar qué es lo que puede aportar o qué es lo que creemos que puede aportar el colegio. Intentar aclarar las muchísimas preguntas que hay sobre el tema de la certificación. Y luego establecer un enlace con el tema de fondo que subyace detrás de la certificación, que es pasar a la rehabilitación de los edificios. Esto es un tema separado de por sí y ya anunció que tenemos la intención de celebrar otra jornada después del verano, en el otoño. Y ese es un poco, podríamos decir, pues el resumen del esquema de la jornada. Para enfocarla tenemos tres ponentes que yo diría que son verdaderamente de lujo y que cubren tanto la administración, con todo lo que nos puede orientar y dar luz sobre este complicado asunto, como experiencia profesional. Vamos a tener por una parte a don José Antonio González Martínez, subdirector general de promoción industrial y energética de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Por otra parte, vamos a tener a don Fernando García Mozos, jefe del Departamento Doméstico y de Edificios, dentro de la Dirección de Ahorro y Eficiencia Energética del IDAE. Y después vamos a tener a una compañera nuestra, Marisol Fernández, que es ingeniera industrial y PDD por el IES, y que es vocal también de la Comisión de Energía. Los tres tienen unos currículums verdaderamente amplios y envidiables, y yo casi que con el ánimo de podernos centrar más en la jornada, pues no entraría en sus muchos méritos, que si me pusiera a elaborarlos, pues realmente íbamos a dedicarle mucho tiempo y nada más pido un acto de fe en lo que he dicho, de que son tres ponentes de lujo. Entonces, con esto, pues yo casi pasaría la palabra a José Antonio, nuestro primer ponente, que va a hablar sobre el tema de la necesidad y alcance de la certificación energética y el alcance de la certificación en base a la legislación europea, estatal y de la Comunidad de Madrid, y cubrirá todos los aspectos regulatorios y administrativos. Vamos a intentar, con ánimo de organizar la jornada, pues intentar más o menos que cada ponencia sean 20 o 25 minutos. Tampoco es una cosa muy rígida, pero vamos a intentarlo para controlar el conjunto de la sesión. Y con esto nada más, pues José Antonio, muchas gracias por estar aquí. Por favor, adelante. Gracias, Jaime. Buenas tardes a todos. Voy a contar a modo de introducción un poco el marco general, legal y administrativo en el que nos movemos en este tema. Y después, ya en la segunda parte del acto, podemos entablar un coloquio y hablar de los temas más interesantes y más candentes de este asunto. Entonces, vamos a ver primero el marco legislativo en el que nos movemos. Aquí hay dos secuencias normativas. La primera parte, todo este tema, parte de normativa europea. Como en otros muchos aspectos energéticos, España va siguiendo, como es lógico y como en otros países, las pautas que va marcando la Comisión Europea. En 2002, en esta primera secuencia legislativa, la Comisión Europea publicó la directiva 2002-91-CE, que fue en su momento innovadora. Como saben, la Unión Europea en el mundo marca un poco la punta de lanza de la lucha contra el cambio climático, de la promoción de energías renovables, de la promoción de la eficiencia energética, frente a otros países como los países emergentes, Estados Unidos incluso, que son un poquito más reacios en este tema. La Unión Europea viene marcando objetivos muy ambiciosos en todos los ámbitos energéticos. Esta directiva de 2002 fue un primer paso en este sentido. Descansaba sobre varias patas en el ámbito de la eficiencia en edificios. Una de ellas era la certificación energética de edificios, que se transpuso a la legislación española mediante el Real Decreto 47-2007, que regulaba la certificación energética de edificios en lo que se refiere a nuevos edificios. Debía haber salido también la normativa estatal, transponiendo la europea en el ámbito de edificios existentes, para lo que había un plazo hasta 4 de enero de 2006, como vemos aquí en la pantalla. No llegó a salir esta normativa y pasamos ya a la segunda secuencia legislativa, que parte de una nueva directiva europea, la 2010-31CE, también sobre eficiencia energética de edificios, que fue mucho más ambiciosa que la anterior. En esta nueva directiva se establecen objetivos dentro del marco general que estableció la Unión Europea del conocido triple 20 para 2020, de conseguir para 2020 una reducción de un 20% del consumo energético, que el 20% de la producción energética de energía final en la Unión fuese renovable y que se consiguiese también una reducción de emisiones de un 20%, tomando como referencia, no sé ahora mismo si el año 2006 o el 2007, para conseguir estos objetivos. Esta nueva directiva, como decía, marcó horizontes mucho más ambiciosos y estableció en el ámbito de la edificación un objetivo nuevo a 2020, que fue el de alcanzar o el de imponer de forma vinculante a todos los países miembros, que a partir de 2020 todos los edificios nuevos que se construyesen o se construyan en la Unión Europea sean de consumo energético casi nulo. 2020 para edificios normales, 2018 para edificios públicos. Pues bien, desarrollando esta nueva directiva más ambiciosa, ha salido tarde también, porque vemos que la fecha límite de transposición de esta directiva era 9 de enero de 2013, ha salido el Real Decreto 235 para 2013, que se ha publicado el 13 de abril, estableciendo el procedimiento básico de certificación energética de edificios, tanto nuevos como existentes, que, por lo tanto, deroga el Real Decreto 47-2007 y lo refunde, regulando tanto los edificios nuevos como existentes. En el ámbito de la Comunidad de Madrid, porque este Real Decreto Nacional deja mucho margen a las comunidades autónomas para regular una serie de temas, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, estamos preparando un decreto, regulando todos estos temas que debe regular la Comunidad de Madrid, pero, como la tramitación de un decreto es muy lenta, nos hemos adelantado, tramitando mediante orden del Consejero de Economía y Hacienda, lo que era más urgente de este desarrollo normativo en la Comunidad de Madrid, que era la creación del registro de certificados energéticos de edificios. Aquí una breve síntesis de los objetivos de los que habla la directiva de 2002 y, sobre todo, la de 2010. En primer lugar, comenta la propia directiva que el sector de edificación es el mayor consumidor de energía de la Unión Europea, le corresponde un 40% del consumo total de energía final en la Unión y aproximadamente un 25% de ese consumo corresponde al sector residencial. Sector de edificación, 40%, sector residencial aproximadamente un 25%. Por otra parte, el sector de edificación es el que esta nueva directiva de 2010 establece como sector con mayor potencial de ahorro, lo fija en un 11% a 2020. Este 11% está por debajo del objetivo general del triple 20, de alcanzar un 20% a 2020, pero es que la referencia temporal es distinta. El objetivo del 20% era con el marco de 2006-2007 y este marco es a partir de 2010, con lo cual, en buena medida, son coherentes. Y, por fin, es el segundo sector, el de edificación, después del de transportes, en dependencia energética del exterior, que se puede reducir en un 20%. Bien, toda esta normativa europea se ha traspuesto al marco legislativo español mediante tres áreas fundamentales. La primera es el Código Técnico de la Edificación, que el nuevo Código Técnico se publicó en 2006, supuso un salto relevante respecto a la normativa anterior, en muchos aspectos, entre ellas las exigencias de aislamiento en la edificación, muy superiores a las que había en aquel momento, y la necesidad de aprovechamiento de energías renovables en los edificios, que también supuso una novedad entonces. En este ámbito de las energías renovables, en concreto, el Código Técnico de la Edificación de 2006 estableció por primera vez la obligación de aprovechar la energía solar en todos los nuevos edificios edificios para calentamiento del agua caliente sanitaria y, en su caso, también de calefacción. En este sentido, ahora en el Ministerio, como hemos comentado en algún correo dentro de la Comisión de Energía del Colegio, el Ministerio está sacando una modificación del Código Técnico de la Edificación en la que relaja bastante la obligación de aprovechamiento de energía solar térmica, permitiendo de una forma amplia la sustitución por otros recursos energéticos, como es la biomasa, la cogeneración, etc. Esto, como hemos comentado en estos correos que mencionaba, nos parece preocupante desde la Comunidad de Madrid porque hemos visto, nosotros estamos a pie de campo con nuestra gente permanentemente y hemos visto que es habitual la colocación de calderas de biomasa suplementarias a las calderas convencionales o de sistemas de cogeneración o microcogeneración que se colocan únicamente para evitar el aprovechamiento solar y que casi siempre no llegan nunca a utilizarse. Estas sustituciones de la obligación de aprovechamiento de energía solar son las que permiten en mayor medida la modificación que está en proceso del Código Técnico de la Edificación cosa que desde la Comunidad de Madrid hemos manifestado al Ministerio que nos parece preocupante y poco lógica por dos razones. La primera, porque es evidente que el aprovechamiento de un recurso energético que es abundante y gratuito y que nos llega a todos es de pura lógica que no debe postergarse y en segundo lugar porque me he quedado en blanco, no sé lo que iba a decir pero sigo con mi ponencia ahora me volverá la idea, supongo paso al segundo punto de la diapositiva la segunda pata de la transposición de esta normativa europea es el RITE el conocido reglamento de instalaciones térmicas de edificios que también a partir de esta normativa europea estableció nuevos requisitos más exigentes entre ellos la inspección periódica de eficiencia energética de todas las instalaciones térmicas de edificios que se está implantando se ha implantado ya en la mayoría de las comunidades autónomas en la Comunidad de Madrid también aunque hay que decir que de una forma heterogénea en todas las comunidades autónomas los periodos o las secuencias de las inspecciones periódicas de eficiencia energética de las instalaciones térmicas son lamentablemente distintas en todas las comunidades autónomas con lo cual pues estamos en el problema permanente de la ausencia de una unidad de criterio en todo el país y la tercera pata de toda esta normativa europea traspuesta a la legislación española es la que es la que nos interesa de certificación energética de edificios que se basa en la calificación del binomio edificio equipo de climatización y que aunque con cierto retraso como he dicho al principio se ha traspuesto por fin al marco legislativo español centrándonos ya en esta normativa vemos aquí el marco de aplicación que posiblemente todos conoceréis en cuanto a edificios de nueva construcción es obligatoria la certificación de todos los nuevos edificios tanto en fase de proyecto como en fase de edificio terminado en cuanto a edificios existentes es obligatoria la certificación para los edificios o partes de edificios que se alquilen o vendan entendiendo por parte de edificios o partes de edificios aquellas que son de distinto titular jurídico o aquellas que tienen distinta utilización y en tercer lugar para los edificios públicos de más de 250 metros cuadrados frecuentados habitualmente por el público aquí otros aspectos básicos de esta normativa la primera encomienda esta normativa a las comunidades autónomas a que creen un registro de certificados energéticos también aquí existe una cierta dispersión de mercado estamos recibiendo noticias del gobierno central con la próxima ley de unidad de mercado que intenta soslayar en la medida de lo posible este problema de que cada comunidad autónoma regule por su cuenta pero lamentablemente las normas que van saliendo del gobierno central no van mucho en esta línea cada comunidad autónoma van o vamos a establecer distintos procedimientos de registro no existe un registro único a nivel estatal cosa que entendemos sería deseable y no existe un procedimiento único a nivel estatal porque el real decreto 235 para 2013 deja mucho margen a las comunidades autónomas para regular este procedimiento nos vamos a encontrar aquí lo que ocurre en otros ámbitos de nuestra competencia de la dirección general de industria energía y minas como es sobre todo el ámbito de la seguridad industrial en la que también se presenta esta circunstancia de que lo que en una comunidad autónoma por ejemplo son defectos leves en otras son defectos graves etcétera es un problema genérico que se da en el país debido a la configuración en comunidades autónomas y que supongo todos conoceréis de alguna forma porque los que os movéis en el mercado libre estáis un poco al albur de estas diferencias normativas entre distintas comunidades autónomas en segundo lugar otro aspecto importante de esta normativa es que las comunidades debemos establecer un control independiente como es lógico a posteriori de los certificados de eficiencia energética de edificios emitidos como es lógico también es la única forma de garantizar la seriedad y el rigor en esta materia la de establecer un control por parte de la administración de que los certificados que se emiten pues tienen rigor técnico y las calificaciones de los edificios son reales este control independiente que tenemos que establecer no lo hemos establecido todavía un problema que tenemos en toda esta implantación de este procedimiento es que estamos trabajando con bastante premura con bastante rapidez porque los márgenes temporales con que contamos son muy estrechos y como decía al principio lo más urgente por parte de la comunidad de Madrid ha sido crear el registro de certificados y establecer los mecanismos y aplicaciones informáticas para tramitar los que se nos van presentando por lo tanto el control independiente por parte de organismos externos queda pendiente de regulación en el decreto que estamos preparando y que antes he comentado el real decreto 235 para 2013 establece tres posibilidades para establecer este control por parte de la administración control la posteriori la primera es hacerlo mediante medios técnicos de la propia administración con inspectores propios la segunda es la de recurrir a entidades externas autorizadas para hacer este control básicamente los OCAS los organismos de control autorizado o las OCT que son los equivalentes en el ámbito de la edificación y la tercera posibilidad que contempla el real decreto 235 es la de facultar a técnicos independientes para hacer este control externo no se ha decidido todavía por parte de la Comunidad de Madrid cuál va a ser de estas tres posibilidades la que se va a implantar si parece que no vamos a hacerlo a través de técnicos independientes externos porque sería un poco absurdo que los mismos técnicos que hacen las certificaciones de los edificios se encarguen de hacer el control del trabajo que realizan los técnicos por lo tanto la disyuntiva está entre hacerlo directamente nosotros cosa que es complicada porque los medios con que contamos son muy limitados y las posibilidades de aumentar esos medios son también muy limitadas a vida cuenta de las restricciones presupuestarias con las que ahora nos manejamos por lo tanto lo más normal es que la decisión que se tome a niveles políticos digamos es que sean los OCAS organismos de control autorizados los que se encarguen de esta tarea retribuyéndose mediante bueno habrá que definir la forma de retribución si si cada inspección que realicen estos técnicos perdón estas OCAS que debe extenderse sea un porcentaje significativo estadísticamente del total de los certificados que nos presenten si cada si es el propio edificio o parte de edificio inspeccional a la que paga esa inspección o si se establece una tasa general de forma que todos los certificados tramitados aporten una parte que financie las inspecciones que se realicen algunos de ellos otra característica importante del procedimiento básico de certificación energética de edificios es que es el instrumento que debe utilizarse para la certificación lo que dice el Real Decreto 235 para 2013 es que se utilizará alguno de los documentos reconocidos por parte del Ministerio posiblemente Fernando ahora nos ilustrará más sobre el tema porque ha sido IDAE el que ha trabajado en esta materia y el que conoce a fondo los programas informáticos que se utilizan en este terreno otra característica los edificios públicos con más de 250 metros cuadrados frecuentados por el público y los privados por encima de 500 metros cuadrados que tengan que certificarse deben exhibir públicamente la etiqueta energética además también la etiqueta energética debe utilizarse en todas las actuaciones de publicidad promoción etcétera que se dirijan a la venta o rendamiento de los edificios o de las partes de edificios correspondientes la comunidad autónoma la comunidad de Madrid en este caso debe crear un registro de técnicos competentes registro que tiene carácter informativo no tiene no tiene la característica de que sea el que permita a algunos técnicos ejercer esta tarea porque evidentemente todos los técnicos cualificados que son todos los arquitectos arquitectos técnicos ingenieros e ingenieros técnicos en el ámbito de la comunidad de Madrid el criterio que se ha establecido es ese cualquiera que tenga cualquier técnico que tenga esta titulación está facultado para trabajar en este ámbito y emitir los certificados correspondientes de forma que el registro que debemos crear en la comunidad de Madrid según nos prescribe el Real Decreto 235 lo es únicamente a efectos informativos y por fin la regulación del régimen sancionador que hoy por hoy es la nueva ley es la ley general de defensa de consumidores y usuarios aunque está en tramitación un nuevo régimen sancionador a través de la ley de rehabilitación que ha puesto en marcha el gobierno central y que ahora mismo está en tramitación en el Senado de una forma rápida porque Jaime me está ya amonestando este es el esquema de cómo se procede en certificación de edificios existentes el técnico el ingeniero arquitecto toma los datos del edificio aplica uno de los procedimientos reconocidos para esto o bien el calendar que es el general y más completo o bien el simplificado dos C3 C3X el técnico emite la certificación energética del edificio debe comunicarlo a la administración en el caso de la Comunidad de Madrid emitimos además nosotros aunque no es algo que estuviera establecido pero bueno es un servicio adicional que prestamos emitimos por vía telemática también la etiqueta de eficiencia energética y con esto se termina el procedimiento en el caso de edificios de nueva construcción el proceso es un poquito más complejo pero en el proyecto en la fase de proyecto el autor del proyecto hubo otro técnico competente inicialmente era debía ser el autor del proyecto pero sacó el ministerio una sorprendente corrección de errores en la que habilitaba cualquier técnico competente hacer la certificación tanto en fase de proyecto como fase de dirección de obra en fase en lo que se refiere a edificio terminado el certificado de edificio terminado tampoco es obligatorio que lo emita el director de obra cosa que también nos sorprendió un poquito una vez el certificado de edificio terminado puede corregir evidentemente la previsión que tenía el certificado de proyecto se comunica a la administración y como antes se emite la etiqueta energética correspondiente aquí las relaciones propietarias de las tres partes que intervienen en el proceso promotor o propietario del edificio o de la parte del edificio técnico competente y administración dirección general de industria y minas el promotor o propietario contrata a un técnico este le emite el certificado el promotor o propietario presenta el certificado ante la administración ante la dirección general de industria y minas bien directamente o bien como es habitual se lo hace el técnico que le ha preparado que le ha emitido el certificado se obtiene también la etiqueta de eficiencia energética y con ello el promotor o propietario cumple la ley y puede hacer la 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 para la realización de los proyectos de instalaciones térmicas de los edificios. Todo esto se traduce, según el dictamen emitido por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, en que todos los arquitectos, aparejadores, ingenieros superiores y técnicos, o prácticamente todos, hay algún matiz en el caso de agrónomos, están facultados para esto. También dice el 235 que por orden ministerial se regulará más en detalle este tema, lo cual deja abierta la posibilidad de que otras cualificaciones profesionales distintas de arquitectos e ingenieros puedan terminar haciendo esto, como es el caso de la FP, de la formación profesional. Los procedimientos reconocidos para hacer la certificación, supongo que Idae entrará más en esto, con grata general, el CALENERBIP y el CALENERGT, y procedimientos simplificados para una nueva construcción, CERMA y CE2, y para edificios existentes, el CE3 y el CE3X. La etiqueta de eficiencia energética, aquí sí me gustaría hacer un pequeño comentario, si Jaime me lo permite. La etiqueta anterior, la que se reguló con el Real Decreto 47-2007 de edificios nuevos, era más sencilla y de más fácil entendimiento, porque establecía simplemente, como se hace en el caso de electrodomésticos y demás, una calificación, una letra de calificación energética para cada edificio. La nueva etiqueta que ha sacado el Ministerio es más compleja que esto, y es más compleja que las que se utilizan en la mayor parte de los países europeos, porque establece dos calificaciones para cada edificio, una en virtud de las emisiones de CO2 que se evitan, y otra en virtud de la energía primaria que se consume, incluso dando las cifras en cada uno de los casos. No entendemos esto porque son dos conceptos bastante similares, el edificio que consume más energía primaria genera más emisiones, aunque hay unos matices de los coeficientes de paso, que seguro que Fernando nos aclara un poquito más, pero la etiqueta está concebida de cara a los ciudadanos, de cara al público, no de cara a un ingeniero, el ingeniero ya emite su certificado de eficiencia energética, que es donde se entra en detalles técnicos, de cara al público, parece un poco absurdo darle a un mismo edificio dos calificaciones energéticas, en función de dos conceptos que el público no entiende, como son la energía primaria y las emisiones de CO2 por metro cuadrado de edificación, con cifras incluidas. La orden que hemos sacado en la Comunidad de Madrid, como decía antes, regulando simplemente el registro de certificados, establece, regula varias cosas, y como dije antes, es previa a un decreto que estamos preparando, que regulará el resto de temas, como ahora vemos rápidamente. La orden aprueba los modelos de certificados, el modelo de edificios existentes es el que tiene el ministerio como documento reconocido, no existen documentos reconocidos por el ministerio en nuevos, tanto en fase de proyecto como en fase de edificio terminado, y por lo tanto hemos establecido nosotros el modelo. establecemos, el Real Decreto Nacional establece dos obligaciones, la obligación de que los certificados se inscriban en el registro, y la obligación de que en toda venta o alquiler se entregue el certificado correspondiente, pero no relaciona un tema con otro, de forma que en esta orden que hemos sacado, se establece que la inscripción en el registro, como parece lógico, es previa a la entrega del certificado al comprador o rendatario del piso, establecemos para esto un plazo de un mes, establecemos también que la tramitación debe ser telemática, habida cuenta de la avalancha de expedientes que era previsible y que estamos teniendo, establecimos un procedimiento simplificado, de forma que todos los certificados que se nos presenten quedan automáticamente inscritos en el registro, y si en un plazo de un mes no decimos otra cosa, o no hacemos un requerimiento de subsonación, y en el quinto punto, lo que decía antes, de que es necesaria, es requisito indispensable para que el certificado tenga validez de cara a la entrega al comprador o rendatario, la previa inscripción en el registro. Voy saltando estas pantallas, aquí se cuenta el procedimiento de inscripción en el registro de la Comunidad de Madrid, que como decía, es un procedimiento telemático, no entro aquí en detalles, también la tramitación de la etiqueta energética, que como decía también no es un servicio que debiera, o que la Comunidad de Madrid esté obligada a prestar, pero que nos ha parecido también razonable como servicio adicional posibilitar la impresión a través de internet de las etiquetas, y de forma gratuita, como todos los servicios que prestamos en esto. Aquí, y termino ya las tasas que se devengan en esta materia, empezando por la parte de abajo, en la tramitación de edificios existentes, es decir, en la certificación de pisos o locales que se venden o se alquilan, no existe tasa, y sí existe, porque ya se había creado, en la tramitación de certificados de nuevos edificios, tanto en fase de proyecto como en la construcción, tasas que oscilan para un edificio completo, nuevo, entre 60 y 200 euros. Las tareas que nos quedan pendientes a la Comunidad de Madrid de regular, la de registro, que ya la hemos regulado, el control independiente, el control a posteriori, para garantizar el rigor en toda esta materia, que ya lo he comentado antes, las condiciones de exhibición de la etiqueta energética, que, como decía antes, la exhibición es obligatoria en toda publicidad de la venta o alquiler, el registro de técnicos competentes, que también he mencionado antes, y la forma en que el comprador o arrendador debe facilitar la certificación energética a los usuarios, aquí a los compradores o arrendatarios, aquí un esquema que no comento de cómo están las comunidades autónomas, otras comunidades autónomas en esta materia, y como estoy fuera de tiempo, termino ya con esto. Muchísimas gracias a nuestro primer ponente, porque reconozco que es muy difícil intentar sintetizar todo este complicado proceso regulatorio, y creo que lo ha hecho de forma muy didáctica, muy expeditiva, y sin duda, aunque hayamos intentado perseguir el tiempo, lo cual ya es lo habitual, pero es de agradecer, porque es muy difícil hacerlo con la claridad que lo ha hecho, dada la complejidad del tema, o sea que muchas gracias. Espero que esto suscitará preguntas, vamos, estoy seguro, y rogaría a nuestras azafatas que fueran distribuyendo los impresos correspondientes y que nos las hagan llegar para irlas agrupando, y luego en el coloquio poder marchar. Mejor, pues con eso ya daríamos paso a nuestro segundo ponente, que como he indicado es don Fernando García Mozos, jefe del Departamento Doméstico y de Edificios de la Dirección de Ahorro y Eficiencia Energética del IDAE. Pues por favor, Fernando. Muy bien. Consigo, por favor. ¿Dónde está esto? ¿Dónde? Ah, Fernando, gracias, aquí estoy. Uy, que ya empiezo a hacer cosas raras. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, agradecer al Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid la invitación al IDAE, porque, bueno, forma parte, ahora como veremos, la misión del IDAE dentro de todo este procedimiento de certificado energético forma parte de nuestro trabajo en difundir esta legislación entre los técnicos competentes y entre la ciudadanía de lo que supone la certificación energética en edificios. La verdad es que después de la presentación de José Antonio, pues me ha dejado poco hueco, pero el hueco que me ha dejado son bastantes patatas calientes que intentaré ir cubriendo con mi ponencia. Mi ponencia, como veis, está muy basada en el texto del Real Decreto, pero todo eso ya ha sido mayormente comentado. Así que iré pasando. Los antecedentes ya se ha comentado. Todo esto vino de una directiva europea del año 2002, estamos en el 2013, y esto es lo que nos ha llevado a un retraso tremendo. Y realmente, pues ha sido por un montón de avatares desde el punto de vista legal y técnico, pues que de una directiva que se suponía que tenemos que haber transportado de una manera casi inmediata, hemos llegado hasta el año 2013, en el que incluso han surgido otras directivas por medio del camino, pero bueno, todo eso ha servido también para hacer en un solo Real Decreto una refundición de todo el tema de certificación energética de edificios. En el texto, subrayado en rojo, quiero destacar todo aquello que me parece que es significativo por todas las preguntas que suscitan en los diferentes foros, tanto de ciudadanos como de profesionales. Solamente se tendrá que tener certificado de eficiencia energética cuando se construyan, vendan o alquilen edificios o unidades de estos, no cuando solamente sea propietario, solamente en el momento de vender o alquilar o construir un edificio de nueva construcción. Además, otro tema también que ha suscitado algún tipo de discusión por ahí es el tema de qué ocurre con las administraciones públicas o los edificios pertenecientes a las administraciones públicas. Pues aquellos pertenecientes y ocupados por las administraciones públicas puedan ser certificados y controlados por los técnicos competentes de los propios servicios técnicos de las administraciones. Esto es el único objetivo de todo esto, no era otro que abaratar costes para las administraciones públicas. Es decir, los propios técnicos, los propios ingenieros, los arquitectos, funcionarios de estas administraciones, a través de este Real Decreto de esta disposición territoria se les habilita para que puedan certificar sus propios edificios. Bueno, además, se introducen estas dos obligaciones a futuro, que es la que a partir del 31 de diciembre del 2020 todos los edificios tienen que ser de consumo de energía casi nulo, y a partir del 31 de 2018 los de estructuralidad pública. Esto también va a dar un poco pie al por qué aparecen dos columnas en la etiqueta energética de edificios, lo que acaba de comentar también José Antonio, a cuento de que viene eso de poner dos columnas. Bueno, pues una de ellas, una de las explicaciones es intentar empezar a poner sobre los papeles qué ocurre con el que va el objetivo de construir edificios de consumo casi nulo. Además, otro tema importante es los técnicos competentes. Bueno, pues después de lo hablado, aquí es donde viene la madre del cordero. Aquí se da puerta a que mediante una orden se determinarán las cualificaciones profesionales requeridas para su cumplir los certificados. Es decir, a día de hoy técnico competente es todo lo que recoge la LOE, lo que acaban de decir, ingenieros, ingenieros técnicos, aparejadores y arquitectos en todas sus diferentes modalidades, eso es lo que dice la LOE, que están capacitados y por tanto son competentes para hacer este certificado. No obstante, a través de esta orden se podrá hacer cualquier otro tipo de regulación. ¿Y por qué lo digo? Pues porque, a ver, yo estoy, la presentación me la tengo un poco descabalada después de la presentación de mi compañero, pero al final del todo viene algo que explica todo esto, que es la certificación en los diferentes estados miembros. Aquí se puede ver que somos los últimos, pero los últimos, los últimos. Vamos, nos han adelantado hasta nuestros compañeros de visitudes legislativas y de otro tipo, como son Portugal y Grecia. Aquí vemos que el primer país, evidentemente, pues fueron Alemania, con el 2002. Alemania es no solamente la primera en todo, sino que promueve después las directivas que empujan al resto de Europa. Y aquí vemos que el resto de Europa se ha ido incorporando en diferentes años a todo esto. No sé por qué se queda ahí cortado, pero España debería aparecer al 2013. Otro tema significativo de esta transparencia es no solamente las diferentes fechas en las que se han ido cumpliendo la transposición de esa directiva a los diferentes estados miembros, sino el aspecto de las certificaciones que podéis ver a la derecha. El aspecto es de lo más variopinto porque la directiva tampoco regula todo esto. Entonces, hay diferentes estados miembros que hemos utilizado el etiquetado energético de los electrodomésticos, con las letras del A a la G. Otros que han utilizado otro tipo de… Por ejemplo, aquí parece como si fuera un contador de un velocímetro. En fin, la verdad es que, como esto tampoco lo ha dejado muy cerrado la directiva, pues cada estado miembro ha ido de la manera que mejor ha entendido o ha interpretado la directiva. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Por eso saco a colación todo esto, con los técnicos competentes en certificación. Aquí se ven tres casos diferentes de tres países que ya han implantado, llevan mucho tiempo, por lo menos suficiente tiempo, implantadas las certificaciones energéticas de edificios existentes. Por ejemplo, en Dinamarca, que llevan del 2002, aparte de tener una escala diferente ya a la española, que va de la A1 a C5, ya empiezan a irse por otro sitio, dice que los certificados los hacen arquitectos o ingenieros con al menos cinco años de experiencia. Es decir, aquí ya empiezan a acreditar. Es decir, no solamente hay que tener una titulación, sino acreditar una experiencia. Aquí existe, pues supongo que en Dinamarca existirá una lista de certificadores acreditados para hacer este tipo de trabajo. En Francia, pues ahí parece ser que no están tan perfectamente definidos cuáles son las competencias de los técnicos certificados, pero en cambio nuestro compañero de Portugal dice que serán técnicos cualificados como arquitectos, ingenieros civiles, mecánicos, eléctricos o medioambiente de cinco años de experiencia y formación específica. Es decir, los portugueses no solamente requieren una titulación, sino además experiencia y además una formación específica como pueden ser la formación en los cursos, digo, los programas informáticos de certificación energética de edificios. Con esto lo que quiero decir es que España va en la misma línea que el resto de Europa. O sea, cada uno ha hecho lo que ha querido, lo ha interpretado como ha querido. Todo esto viene de si el Real Decreto Español es laxo, pues la directiva europea es más laxa todavía y cada Estado miembro lo ha ido interpretando a lo largo del tiempo con diferente exactitud o precisión. Entonces, en cada sitio se está regulando de una manera diferente. Y este es el fin último. El fin último de esta directiva es encontrarnos en la publicidad, no solamente en el hall de entrada de los edificios de tutelariedad pública, sino en la publicidad cuando vayamos a alquilar, comprar una vivienda o un edificio, podernos encontrar al lado de todos los datos técnicos de situación del edificio, superficie construida, el tamaño del salón o demás características que suelen aparecer en esa publicidad, esa etiqueta energética porque eso es lo fundamental, informar al ciudadano de la calidad energética de la vivienda o del edificio que va a comprar o alquilar para que tome la decisión oportuna de si lo tiene en cuenta o no a la hora de comparar una situación con otra. Pues me he ido al final nada más que por intentar explicar el principio, lo cual espero que lo entendáis. Bueno, pues todo esto era para explicar que el técnico competente se está regulando de manera diferente los diferentes Estados miembros que ya tienen incluso más experiencia que nosotros en este campo. Y en la disposición transitoria primera, pues aparece la figura claramente especificada del IDAE, cuál es la misión del IDAE en todo este procedimiento. Pues es la de poner a disposición del público los programas informáticos de calificación y eficiencia energética de los edificios existentes y además establecer un plan de formación e información en los sectores afectados por la certificación. Bueno, pues este trabajo, el IDAE lleva trabajando como este Real Decreto se ha ido atrasando su aprobación, pues prácticamente año, año y pico, pues la verdad es que nos ha dado tiempo que antes del 1 de junio del 2013 pudiéramos tener un plan de formación e información y hubiéramos tenido tiempo para desarrollarlo y que no nos pillase el toro. ¿Cuáles son los programas informáticos de calificación energética? Pues como ya se han comentado, primero, tienen que ser documentos reconocidos, no vale cualquiera, sino que tienen que ser unos documentos reconocidos por parte del Ministerio y estar colgado en su página web. Estos programas son el C3 y el C3X, que se adjudicaron mediante un concurso público abierto en el cual se presentaron unas 17 empresas, quedaron dos finalistas y estas dos desarrollaron sus procedimientos de manera independiente, evidentemente bajo las mismas reglas de juego, y al final fueron dos procedimientos que están oficialmente aprobados como documento reconocido, cualquiera de los dos son válidos para certificar los edificios y las viviendas existentes, dan los mismos resultados y dan la misma salida procesada, o sea, dan el mismo informe de salida. Luego se puede utilizar cualquiera de los dos. Estos programas informáticos que fueron adjudicados a estas empresas sufrieron una serie de test y, por supuesto, pueden ser descargados de manera gratuita del registro de documentos reconocidos de la página web del Ministerio de Industria, que tiene exactamente este aspecto. Aquí me gustaría destacar dos cosas muy importantes, porque todos los que estamos aquí somos técnicos. Bueno, pues aquí están no solamente los dos programas informáticos C3 y CX, que se pueden descargar ejecutando este ejecutable en cada uno en el ordenador de su trabajo o de su casa, sino que, además, yo os aconsejaría que os leyerais, porque, hombre, es un poco tedioso, pero solo falta que los técnicos que estamos aquí nos consideremos tediosos los temas técnicos. Un manual de fundamentos técnicos. Cada programa tiene su manual de usuarios, su manual de fundamentos técnicos y los tres a que han sido sometidos para darle el visto bueno. Bueno, pues ese manual de fundamentos técnicos es muy interesante leerlos, porque te explica muchas de las simplificaciones que se han hecho en estos programas y el por qué se pide un dato, por qué no se pide otro, por qué existe una fórmula de introducción de datos de una manera más estricta y otra más laxa. Todo eso viene explicado en ese manual de fundamentos técnicos, que es muy interesante leer, incluso, bueno, incluso no, antes de empezar a trabajar con los programas informáticos. Estos programas informáticos, los dos, el CE3X y el CEX, ambos vienen de Calener, o sea, están basados en el programa informático Calener. Lo que pasa es, claro, Calener, que es un programa válido para certificar edificios existentes, solamente hay que tener valor para encontrar todos los datos que te pide Calener. Calener está pensado para calificar energéticamente un edificio a nivel de proyecto, con toda la documentación que se tiene en un proyecto. Entendíamos que un edificio existente, vivienda o de cualquier categoría, pues existente no tenía toda la información del proyecto disponible para el certificador y, por tanto, se pensó que había que hacer un Calener, pues, resumido o al menos simplificado. De ahí sale el CE3X y el CE3. Esos dos programas informáticos que han sido, no solamente desarrollados pasándose en Calener, sino además han sido chequeados para que den las mismas calificaciones, las mismas letras que Calener dentro de un margen de error y, por supuesto, que ambos programas den la misma solución y no tengan ningún tipo de contradicción entre ellos. Se han sometido a muchísimas pruebas y han sufrido, entre otras muchas cosas, 15.552 simulaciones de programas, lo cual apagulla un poco, pero eso es un hecho antes de ser admitidos por IDAI y por los ministerios de industria y de fomento. Una de las empresas que ha participado en el chequeo del punto de vista informático de Calener es la empresa que también es pública, INTECO, Instituto Nacional de Tecnología de la Comunicación, que lo ha chequeado del punto de vista de seguridad informática. Además, el IDAI ha chequeado todos los resultados y estos son los programas informáticos que se pueden encontrar en, siempre lo digo, cualquier versión hay que irse aquí. O sea, la oficialidad de los documentos y de los programas informáticos lo da la página web del Ministerio de Industria en la parte de documentos reconocidos. No vale versiones que te pasen por ahí amigos o cursos que te den. Siempre la última versión está aquí. La última información, si se quiere uno estar al día, hay que leerla de aquí. Si el ministerio quiere cambiar cualquier cosa, lo hace a través de esta página. Y esta es donde se encuentran oficializados todos los documentos y todos los programas informáticos que son oficiales para este tipo de trabajo. En cuanto al plan de información, lamentablemente con lo poco presupuesto que tenemos se reduce prácticamente a jornadas como parecidas a esta y además a utilizar las páginas web del Ministerio de Industria de IDAI para dar información al ciudadano y a los profesionales. Y además tenemos en IDAI un servicio de información al ciudadano que es el SICER que admite también preguntas desde el punto de vista profesional sobre dudas de diferente tipo de interpretación a través de correo electrónico. Estas preguntas son contestadas por ese servicio informático, otras pasan a técnicos del IDAI y cuando son preguntas ya muy sofisticadas sobre temas de interpretación de los programas informáticos, pues nosotros tenemos contratado ese servicio para que lo presten los programadores, los desarrolladores de los programas CE3 y CEX. Y CALENER, por supuesto. Esta es la página web del IDAI donde aparece toda la información y mucha de ella cuando es oficial te mandan a través de un link a la página web del Ministerio de Industria. El plan de formación, pues también lo hemos hecho a través de jornadas informativas, de cursos de formación a formadores de los programas informáticos y además lo que tengo marcado en rojo, pues es los cursos de formación e-learning que se han colgado hace poco para formar en el tema de certificación energética de edificios a tantos agentes de la propiedad inmobiliaria como a ciudadanos en general, pues para que un poco, pues de una manera un poco grata, pues vayan pasando un curso que se entra a través de lo digital del IDAI y que son estos cursos que podéis ver aquí, pues te inscribes, te mandan a tu correo electrónico un código, usuario y contraseña, entras en estos cursos de aquí, que hay muchos de muchos tipos, pero los últimos que hay son estos dos de aquí, de certificación, y bueno, entendemos que con esos cursos, pues un ciudadano, pues puede ir conociendo en qué consiste, para qué sirve la certificación, qué es la etiqueta, a quién tiene que llamar, cómo chequear el mercado, qué pasos tiene que dar, cómo registrarse y los diferentes pasos que tiene que dar, cómo titular o como arrendatario o vendedor de una vivienda o de un local. El plan de formación, además, se ha basado por parte del IDAI, que está a punto ya de acabar, pues se ha basado en tres patas, que es plan de formación a través de las comunidades autónomas, con las que se han trabajado en formar a técnicos de las comunidades autónomas, no solamente para que tengan conocimientos al respecto, sino porque entendemos que al ser responsables de esos registros, es bueno que conozcan las herramientas informáticas, todos los procedimientos, para que tengan criterio a la hora de evaluar o de verificar o de controlar la calidad de esos certificados. Además, se han firmado también la segunda pata del plan de formación, es firmar convenios de colaboración con todos los consejos de diferentes colegios profesionales, entre los cuales se encuentra, evidentemente, el de ingenieros industriales. Y, además, también se han firmado convenios con diferentes asociaciones a nivel nacional de agentes implicados en este sector, como pueden ser las asociaciones de gestión inmobiliaria. Estamos también intentando firmar algo con otros agentes que entendemos que son muy importantes en todo esto, que son los administradores de fincas, y para dar este tipo de cursos, de jornadas, y poner a disposición de ellos toda la información necesaria para que asesoren a los ciudadanos en su ámbito profesional. Este plan de formación, pues ha habido cursos directamente impartidos por LIDAE para formar a formadores, en los cuales se han formado 840 alumnos. Estos formadores han sido designados por los consejos de los colegios profesionales y por las comunidades autónomas, para que después estos profesores, una vez formados, directamente extiendan este plan de formación entre los diferentes colegios profesionales y dentro del ámbito de la comunidad autónoma. Entendemos que, a día de hoy, según la información que hemos recibido de los colegios profesionales, entendemos que hay mínima 6.000 técnicos cualificados, ahora mismo formados en los programas informáticos y en todo el procedimiento de certificación energética de edificios. Bueno, de esto no voy a hablar. Ya sabemos que el órgano competente de la comunidad autónoma es el papel que juega, los registros. Y voy a ir directamente a un tema muy importante, que es este punto, dos, el objetivo. Se critica que esto, en muchos foros, que esto es una imposición del Gobierno, que esto es una manera de sacarle el dinero a la gente, al ciudadano, que, además, el otro día incluso llegué a oír a alguien del sector de la banca que esto el Gobierno se lo había inventado, literalmente, para dar trabajo a todos los profesionales que estaban en paro. Yo alucinaba, o sea, yo no entendía nada. Después de oírme toda esta parrafada que viene de Europa, la directiva, la transposición, pues RQR, que esto era un invento del Gobierno, para dar trabajo a gente que estaba en paro. Yo no lo entiendo, lo insistí. La finalidad de la aprobación de dicho procedimiento básico es la promoción de la eficiencia energética mediante la información a los compradores y usuarios. Esto no deja de ser un etiquetado más, lo mismo que los electrodomésticos. Es información al ciudadano para que tome, tenga un criterio más a la hora de tomar sus decisiones. No es otra cosa. Y, gracias a eso, esperamos que se promueva la eficiencia energética. Detrás del etiquetado energético, nosotros lo que esperamos es que vengan obras y reformas que mejoren ese etiquetado energético. Pero todo eso depende, lo vuelvo a decir, depende de los ciudadanos y de la sensibilidad que tengan a la hora de alquilar o comprar una vivienda y que utilicen este criterio. Este criterio está muy, muy utilizado en el resto de Europa. ¿Por qué? Porque allí realmente el parque de viviendas es exactamente al contrario que en España. Allí el 70 o el 80% de las viviendas son en régimen de alquiler y solamente un 20% en régimen de propiedad. Entonces, es un mercado muy fluido, muy dinámico, en donde el etiquetado energético empieza a tener bastante peso. ¿Por qué? Porque el que va a alquilar sabe que un mal etiquetado de una vivienda que está alquilando le supone dinero en la factura energética del año que esté viviendo allí dentro. Y, por supuesto, pues la gente empieza a hacerse sensible en este tema y empiezan a ver precios diferentes en función del etiquetado energético, no solamente precios diferentes en función de los metros cuadrados o del lugar que ocupa o del sitio geográfico que ocupa la vivienda dentro del municipio. Ahí empieza a tener resultados y ahí empieza a funcionar el etiquetado como criterio de compra o alquiler. Técnico competente, ya hemos visto todos los temas. Las exclusiones, y yo me iría directamente a… El promotor sabemos que es el que tiene que tener el certificado, me iría directamente al certificado, el contenido del certificado, porque esto también tiene su polémica. El contenido del certificado, según el artículo 6, pues tiene que tener la identificación del edificio, indicaciones del procedimiento reconocido, en fin, toda una serie de información mínima que tiene que cumplir. Pero hay otra cosa que aparece aquí claramente, que es el certificado energético de eficiencia energética, debe de incluir recomendaciones, recomendaciones para mejorar los niveles de eficiencia energética del edificio o de la vivienda. Y esas recomendaciones tienen que ser, por eso las tengo ahí su realidad, técnicamente viables. Y ahora viene el porqué este absoluto mareo de precios que hay en el mercado. Y podrán, no solamente tiene que incluir recomendaciones, no solamente si tu vivienda o tu edificio es clase A, B, C o D, sino tiene que incluir una serie de recomendaciones técnicamente, y podrán incluir una estimación de plazo de recuperación de la inversión o de la rentabilidad durante su ciclo de vida. Es decir, ¿él podrá? Pues, pues es podrá. Es decir, hay gente que lo introduce dentro del certificado, hay gente que estas recomendaciones pasa de puntillas, hay otros que entran con un mayor grado de profundidad. Pues esto es lo que empieza a hacer ya que el certificado tenga, sea de una mayor o menor precisión y, por tanto, tenga un precio mayor o menor. No solamente eso, sino además, me quiero también parar aquí, porque hay también diferentes precios de los certificados. Los programas informáticos CE3 y el CEX tienen tres procedimientos de entrada de datos. Uno que es totalmente por defecto, otro que es más o menos datos verídicos y otro que es datos tomados in situ por el certificador. Bueno, pues esos tres niveles, que los tres son legales y los tres te permiten certificar la vivienda o el edificio, porque te lo permite el programa, llegas a una solución, de igual manera, pues eso hace que un certificado, pues la toma de datos sea muy barata. De hecho, hay gente que por ahí ofrece certificados sin moverse de casa. Llame usted por teléfono. Cliente, dígame dónde tiene su vivienda, de más o menos dónde está. Y yo ya con Google, con los datos oficiales y tal, pues ya me buscaré de qué años de construcción es y tal y cual, y con poco esfuerzo puedo conseguirlo, hasta lo que es una preauditoría, es decir, ir allí, tomar datos in situ, poner analizadores de redes, analizar los recibos energéticos de la vivienda o del edificio, y hacer toda una serie de tomas de datos que te permita garantizar a tu cliente que lo que le estás aconsejando y asesorando y la calificación que tiene es, vamos, de lo más preciso que se puede hacer. Bueno, pues eso, eso es lo que marca el margen de la diferencia de precios que hay ahora mismo en el mercado. Se pueden hacer certificados sencillitos, básicos, y otro, pues que tengan un nivel de sofisticación lo suficientemente amplio como para que el coste sea significativo y se diferencie. Este es el certificado de ciencia energética, este es un documento reconocido, aparece en la página web del ministerio, está en la salida, el informe de salida de los programas informáticos, en donde aparecen todos los datos propios del edificio, la etiqueta energética que tiene a día de hoy, y además te permite después hacer todo un análisis de recomendaciones, y que salto te produce esas recomendaciones en la etiqueta energética. Bueno, pues este análisis, todas estas referencias, todas estas recomendaciones, que sean de mayor o menor precisión o profundidad, el análisis hace que sean diferentes costes lo que se puede ofertar en el mercado. Además aparece también aquí una página en blanco, para que el técnico certificador pueda escribir en este texto de dónde ha sacado los datos, cómo lo justifica, si son datos de proyecto, in situ, de datos oficiales de alguna dirección general de vivienda, en fin, o datos aportados por el propio cliente o tomados por el certificado. Esto es un documento que se puede enriquecer en mayor o menor medida, aunque tiene un contenido básico que es este de aquí. Además sigue existiendo evidentemente el certificado de eficiencia energética de edificio de nueva construcción, tanto a nivel de proyecto como a nivel de edificio terminado. Yo quería llegar aquí, a la etiqueta de eficiencia energética, la cual también surcita polémica. Existen dos etiquetas de eficiencia energética, una de color verde, que es para el edificio terminado, es decir, el existente y otro que es de color naranja, que es el edificio a nivel de proyecto. Bueno, pues estas dos etiquetas que, como acaban de decir, antes se quedaban en una sola columna sin ningún número y simplemente, pues decía, tu edificio es de clase B, punto, pues han aparecido dos columnas y además con unidades. Estoy absolutamente de acuerdo con San Antonio con que esta información, esto está pensada para que la lea un ciudadano y un ciudadano al final le estás introduciendo confusión, independientemente que sepa interpretar que no lo sabe qué es eso de energía primaria y kilovatios hora, metros cuadrados y kilogramos de CO2 y ese número, ¿qué significa? Pues además que aparezcan dos columnas pues ya empieza a dudar. Pero mi vivienda, ¿qué es C o D? Sería este caso. Y además, ¿para qué aparece aquí un numerito? Bueno, pues aquí aparece un numerito porque somos muy finos y además se puede ser C con 89 o C con 98. Entonces, aquí es como una manera de decir, usted C, pero peor que el de al lado o mejor que el de al lado y D. Y la columna de consumo de energía primaria se ha introducido porque entendemos que es el futuro, es lo que dice la directiva para cumplir con los objetivos del 20-20-20 y los edificios de consumo casi nulo. La referencia ha pasado de ser las emisiones de CO2 que fue lo que causó el etiquetado de la primera directiva europea. Ahora, la directiva europea, no el ministerio, sino la directiva europea, cambia sus criterios y cambian sus referencias y pasan a ser la energía primaria. ¿Por qué? Porque lo que se intenta, supongo, en el futuro, es decir, un edificio de consumo casi nulo es aquel que consume energía primaria de origen no renovable de tanto. Por tanto, se ha considerado necesario que aparezca esta información al mismo tiempo que se mantenga el etiquetado en función de las emisiones de CO2 que era el etiquetado que hasta ahora se ha estado utilizando. Se conviven las dos unidades. También es importante en la etiqueta el huequecito que se ha dejado aquí abajo que es el registro. El registro es el número de registro que cada comunidad autónoma le podrán dar. Y otra de las cosas que se dice y por qué la etiqueta energética no está disponible para que sea editada y emitida por el certificador o incluso que salga directamente de los programas C3 y CX. Pues eso se tomó esa decisión porque la etiqueta energética es competencia total y absolutamente de las comunidades autónomas. Y bueno, aquí estamos en Madrid pero hay comunidades autónomas que tienen otros idiomas oficiales otras banderas y otras formas de ver las cosas. Y entonces la competencia de la Administración General del Estado llega hasta donde llega y el etiquetado su regulación el idioma y demás pues está en manos de las comunidades autónomas y por tanto hemos dejado esa libertad. De hecho la Comunidad de Madrid va a dar la etiqueta una vez registrado y verificado los datos le va a dar la etiqueta o la posibilidad de que se imprima la etiqueta al propietario de la vivienda o del edificio otras comunidades autónomas únicamente una vez que te registra te dan el número de registro y te emites tú la etiqueta y te la imprimes tú solito otros aquí cada uno lleva el criterio que quiere y evidentemente si esto dependiera José Antonio de los criterios de los técnicos llegaremos a un acuerdo eso es evidente. Todos vemos que esto es una locura que esto causa una distorsión en el mercado tremendo pero por encima de nosotros y tú bien lo sabes están nuestros abogados del Estado nuestros interventores y los legalistas que cuidan que los textos de los reales secretos y demás que cada uno tenga las competencias bien claramente definidas no se pisan unos a otros y mientras las cosas sean como son pues podemos llegar a un acuerdo pues entre técnicos pero si nuestros superiores no nos apoyan en esta unificación de criterios pues no llegaremos a ningún buen puerto de hecho yo creo que ya llegamos tarde porque hay comunidades autónomas que llevan esto bastante avanzadas otras que están absolutamente muy retrasadas y esas incluso piden que haya un registro único para todo el Estado español porque para ellos les evitaría toda una problemática de aprobar todas esas resoluciones órdenes y demás dentro de su ámbito territorial pero hay otras que lo tienen prácticamente casi todo hecho y entonces esas pues dicen que ellos ya no le toquen nada que ellos ya han trabajado el tema y que si quiere alguien adoptar su sistema pero que ellos no cambian a otro bueno en fin esto es difícil de coordinar pero la etiqueta la etiqueta de eficiencia energética que yo entiendo que sí que es lo que tiene que leer y saber interpretar un ciudadano se ha complicado lleva razón a la hora de poner estas dos columnas y además ponerle unidades bueno quiero también decir que para que el que no conozca cómo funciona este este tema de los reales secretos y concretamente de esto existe una comisión asesora para la certificación de eficiencia energética de edificios en la cual no solamente está el ministerio de industria el de fomento y también aparecen representados del IDAE sino están todas las comunidades autónomas a las que se les oye están representantes también de los municipios de la asociación de consumidores por supuesto de todos los agentes profesionales que intervienen en todo esto y en esa y en esa comisión asesora pues es realmente la que toma las decisiones las decisiones las pueden proponer un ministerio otro el IDAE puede hacer propuestas pero es esta comisión asesora incluso una comunidad autónoma puede hacer propuestas también en diferentes sentidos pero es esta comisión asesora la que tiene la potestad de aprobar todo este tipo de cosas de interpretaciones de este real decreto entonces pasamos por este filtro esta comisión asesora os lo podéis imaginar se reúne como mucho una vez al año tiene una inercia tremenda y la verdad es que hace que las cosas se muevan demasiado lentas las infracciones y sanciones ya lo ha comentado José Antonio el tema estamos pendientes de a ver que se aprueba en esa ley que va a sacar de rehabilitación que va a sacar el ministerio de fomento en donde parece ser que se va a definir se va a definir esas infracciones en materia de certificación de eficiencia energética de edificios que a día de hoy está sin definir y que solamente podemos recurrir a las infracciones en materia de defensa de los consumidores que es lo único que ampara ahora mismo desde el punto de vista de infracciones a este real decreto y nada más con esto he querido acortar mucho la presentación y hablar de los temas que yo he considerado que quedaba hueco después de la presentación de mi compañero José Antonio gracias por todo bueno pues quisiera también agradecer por vía doble el esfuerzo porque es otra visión del bosque regulatorio en el que nos encontramos visión muy calificada y que yo creo que es muy útil para intentar entenderlo algo mejor también por el esfuerzo de adaptarse al tiempo para que no nos desviemos demasiado de nuestros objetivos y con esto ya sin más vamos a pasar a nuestra tercera ponente que hemos intentado que después de tener dos visiones desde los ángulos diferentes del aspecto regulatorio desde la administración tuviéramos también la visión de un colegiado la visión de alguien que está metido en el tema y que como veremos luego en alguna de las preguntas que nos han dirigido pues sufren sus carnes el esfuerzo de meterse en el tema entonces lo que le hemos pedido es que intente enfocar la ponencia un poco trasladando qué puede hacer el colegio por los colegiados en esta situación tan compleja y cuáles son los problemas con los que se encuentra en la situación de competencia desenfrenada en que se sitúa este tema pues Marisol la tarea es complicada pero seguro que la harás muy bien bien buenas tardes gracias a todos por asistir y gracias a la organización porque realmente con la cantidad de afluencia y de interés que ha despertado la jornada han tenido una organización que ha permitido que todos estemos aquí y en la otra sala y desde las sedes escuchando a los ponentes yo mientras se escuchaba tanto Alidade como a la dirección general de industria me han entrado las ganas de darles las gracias y lo voy a hacer porque la verdad es que tenemos mucha costumbre en este país de siempre buscar señalar a los culpables y ante todo lo que nos encontramos que ahora lo vamos a ir viendo en el mercado de la certificación pues tendemos a decir que las cosas se podrían haber hecho mejor y es cierto pero lo que sí que es cierto es que la dirección general de industria a día de hoy me acaba de decir que tienen ya 4.500 certificados que están desbordados y que están haciendo un gran esfuerzo para dar cabida a todos los profesionales y hay otras comunidades por ejemplo pues que no tienen habilidad que sencillamente se han rendido antes de tiempo o han dicho que no llegaban a tiempo para tener el registro y por parte del IDAE a mí me consta muy especialmente y me remonto a dos, tres, cuatro años que ellos han tenido los deberes hechos siempre a tiempo y que han tenido un especial hincapié en que la certificación fuera posible antes de lo que ha sido posible lo sé porque estaba trabajando con ellos en un documento reconocido para que los sistemas de control fueran considerados en la certificación y lo compartía con ellos vamos a hablar y voy a dar una visión muy rápida no voy a profundizar mucho porque veo que se están generando muchas preguntas y al final lo más interesante aquí es que se produzca un debate con todos vosotros para mí la certificación energética es un enzima catalizador que nos va a permitir rehabilitar rehabilitar todo el parque inmobiliario español y mejorar la eficiencia energética de este parte y como oportunidad pues os voy a dar mi perspectiva a fin de cuentas la certificación es una responsabilidad de todos no solo de la administración todos aquí presentes somos al mismo tiempo también ciudadanos y somos profesionales y además aquí pues está representado el colegio y como profesionales pues debemos de tener toda la creatividad posible para ver cómo podemos hacer que esta nueva legislación sea una oportunidad para tener más trabajo de ahí que recalcaremos también el valor que aporta el valor diferencial que aporta el ingeniero industrial yo estoy de acuerdo con la exposición de todos los técnicos considerados competentes pero al final si tú aprendes a utilizar los programas de certificación te van a explicar cómo rellenar unos formularios unas casillas pero no te van a explicar nada sobre instalaciones térmicas o sobre envolventes y para eso pues yo creo que un ingeniero industrial tiene una capacitación porque está incluido en su plan de estudios para hacer frente no solo a la certificación sino a una propuesta de medidas de mejora y por último hablaremos del apoyo que el colegio da a todos sus colegiados tanto en acciones formativas como en responsabilidad civil si hacemos un análisis después del 1 de junio miramos un poco para atrás la situación en la que estamos podemos ver oportunidades amenazas la verdad es que depende de la perspectiva que queramos tener es cierto que hay una bajada de precios por exceso de oferta bueno planteabas otras opciones pero cabe la posibilidad de que esto se quede en un mero trámite como puede ser un papelito más que hay que tener cuando alquilas o compras un edificio que se perciba como decías anteriormente como un objeto recaudatorio sería ideal tener un registro único pero no lo tenemos de momento no sé si llegaremos a un acuerdo en esto estuve hace bastante tiempo en una reunión en AENOR que intentaban conciliar a todas esas comunidades autónomas y nunca había estado en una reunión tan difícil como aquella la verdad y permitirme que utilice estos términos pero esta prostitución del mercado antes de salir puede llevar a que haya una falta de rigor en la calificación con la responsabilidad que eso supone y bueno X amenazas que podemos no es cuestión de detallarlas ahora hemos visto todos estos días en los medios porque lógicamente si estáis aquí estáis interesados en este tema y como yo pues habréis participado en debates en LinkedIn y en diferentes foros pues que se están ofertando certificaciones hasta por subasta yo la verdad es que preparando la ponencia me quedaba perpleja hay tarifas planas cupones de descuento puedes tener una certificación por grupalia por les bonus escoges entre un masaje una certificación energética incluso han hecho un mal uso una falta de rigurosidad la interpretación del real decreto aprovechando que viene el verano y que se van a alquilar muchos apartamentos señores para el tiempo que dura un alquiler no es mandatoria una certificación se ofrecen certificaciones incluso sin visita cuando es un tema obligatorio por real decreto y he visto hasta un app para iPhone que te permite a ti como ciudadano hacerte la certificación bien bueno pues supongo que todo esto os cabreará tanto como me indigna a mí pero tenemos dos opciones podemos invertir el tiempo en hablar sobre esto hablar de oportunismo hablar de quién es o no quién es o quién es o quién no es un técnico competente o yo os propongo que en lugar de eso intentemos ver qué oportunidad tenemos como profesionales para llevar a cabo nuestra labor el objetivo final de la certificación y lo ha mencionado Fernando es que la certificación energética sea un factor de compra de los inmuebles un factor clave y además promover la implementación de medidas de mejora no hay que perder de vista este es el objetivo final de la certificación y tenemos que ir a por ello y si intentamos extrapolar cómo ha ido el mercado de la certificación energética en otros mercados donde el etiquetado energético lleva muchos más años de recorrido podemos ver que en los electrodomésticos por ejemplo que llevan desde el 92 o en el transporte desde el 2000 que incluso nosotros como usuarios porque insisto en que todos somos a su vez usuarios y profesionales en este momento ya ni nos lo cuestionamos cuando estamos pensando en comprar un coche miramos a ver cuánto consume ese coche cuando compramos un electrodoméstico miramos de qué clase es electrodoméstico y esto ha llegado ya a estar embebido en la sociedad ya no es que ni siquiera incluso diría que si vamos a alquilar una vivienda antes de dársela al siguiente inquilino la pintamos o la acondicionamos ¿no? pues por qué no pensar también en ofrecer una mejor certificación una mejor una vivienda donde el uso de la energía le vaya a llevar a una factura energética mensual menor como cualquier reglamentación que se que se implanta tiene una evolución tanto a nivel legislativo como a nivel de mercado si nos centramos en el tema de los de los electrodomésticos pues empezó como una campaña de sensibilización luego vino con una dotación de incentivos económicos y finalmente como os comentaba ahora pues ya es un factor de compra ya influye ha llegado a influir en el precio o sea estamos dispuestos y lo vemos en esta diapositiva estamos dispuestos a pagar un poco más porque sea eficiente porque sabemos lo que eso trae después pues esta divulgación de las ventajas del etiquetado energético es lo que nosotros tenemos que trasladar a nuestros clientes cuando nos dirijamos a ellos y lo que también está en labor del IDAE y están realizando a través de las diferentes formaciones que están haciendo tanto para usuarios como para entidades inmobiliarias y bueno desde aquí les pediría que continúen y a mí me encantaría llegar a ver un anuncio en la tele como el de la selección española que decían que apagaras la luz diciendo que certificaras tu energía ¿no? Me paso esto rápido porque ya lo has mostrado tú en tu transparencia con los diferentes países europeos efectivamente no somos los últimos que da Croacia pero somos casi los últimos y por delante desde el 2002 llevamos a Alemania Bulgaria bueno están todos los países ¿no? por lo tanto efectivamente yo coincido en que esto no tiene un afán recaudatorio de hecho nos decían desde la dirección general de la industria que no le han puesto una tasa adicional sino que estamos cumpliendo y tarde con una directiva digo y tarde porque en noviembre del 2011 ya tuvimos por parte de la comisión europea una denuncia en una denuncia por no cumplir con llegar a tiempo ¿no? por mirar un mercado muy cercano a nosotros que es el mercado de Portugal donde ya llevan unos años con la certificación ahí podemos ver que tienen ya más de 600.000 certificados emitidos hay que decir también que dentro de toda la comunidad son los que tienen un parque edificatorio más eficiente el 80% de los edificios europeos son anteriores al 1990 momento en el que empezaron a publicarse exigencias de eficiencia energética y tienen una calificación media de D y E como veis en el gráfico Portugal tiene su mayor número de certificados en la C y haciendo un cálculo muy gordo de a 150 euros tasas incluidas pues se supone un mercado de 90 millones de euros como muy bien decía antes también Fernando los técnicos en Portugal y he visto también en otros países pues piden que tengan cinco años de experiencia que tengan una formación reconocida en Portugal en Portugal es el ADN que es el equivalente alidad español y bueno yo lo que os sugiero a pensar porque todo indica que va a ser así como ha sido en cualquier otra evolución de una reglamentación es que el mercado español también va a madurar por lo tanto continuamos pidiéndoles que esos flecos que quedan los acaben de pulir pero mientras tanto nosotros pongámonos a trabajar con todo lo que tenemos por delante ANESE ha sacado unas cifras de que la certificación puede llegar a suponer 300.000 puestos de trabajo si va vinculada a un tema de una rehabilitación y vemos que en el ámbito del residencial pues tenemos bueno cifras podéis encontrar a Manta por internet pero bueno más 200.000 viviendas vacías susceptibles de ser alquiladas o vendidas casi 250.000 edificios de más de 30 años y si nos vamos al terciario pues ahí tenemos cifras de cuántas universidades colegios institutos ayuntamientos oficinas pensemos en esto también es cierto que los bancos han llegado a un acuerdo con industrias tal que los activos de los bancos no necesitan certificado de eficiencia energética yo esto lo vamos a tratar después yo ya he visto noticias de bancos que han certificado todos sus activos o sea que bueno pum no sé si pum o pam no los he auditado pero bueno según la estimación del gobierno de la ley de rehabilitación de la que os voy a hablar ahora que está pendiente de ser publicada que fue aprobada la semana pasada por el Senado el Parque Inmobiliario Español podría movilizar rehabilitándolo 260.000 millones de euros en inversiones y hasta 130.000 empleos esto viene enmarcado en un plan integral de vivienda y suelo cuyo objetivo es mejorar el estado de la conservación del parque inmobiliario en accesibilidad en calidad sostenibilidad y eficiencia energética y se compone de una ley de fomento de alquiler que está en vigor desde el 6 de junio y el proyecto de ley de rehabilitación regeneración y renovación urbana como proyecto de ley fue publicado el 12 de abril como os decía ha sido aprobado la semana pasada por el Senado y está pendiente de ser publicado próximamente este proyecto de ley de las tres R's tiene viene dotado con una bien tiene una dotación económica de 2.300 millones de presupuesto en ayudas que vienen desglosadas de hasta 4.000 euros por vivienda para conservación para la mejora de la eficiencia energética hasta 2.000 euros por vivienda y si consiguen una reducción del 50% de la demanda hasta 5.000 y para mejoras de accesibilidad hasta 4.000 euros de vivienda también hay una línea ICO de rehabilitación y viviendas de edificios con una dotación de 1.000 millones de euros el IDAE tiene pendiente también próximamente publicar su línea de ayudas de 100 millones de euros para proyectos integrales de eficiencia y también hay un proyecto clima vinculado a las emisiones respecto a las principales novedades aunque os recomiendo lo podéis descargar de la web del ministerio de la ley de las reservas pues incluirá una memoria de viabilidad económica para cada una de las actuaciones y va a haber un cambio se va a derogar la inspección técnica de edificios y se va a sustituir por el informe de evaluación del edificio que tiene en consideración la accesibilidad y la eficiencia energética no entra en conflicto con los que ya hayan sido ya hayan pasado el ITE sino que cuando vuelva toque renovarlo pues entonces se hará un IE vamos ya al valor que puede aportar el ingeniero al valor diferencial que puede aportar la certificación energética implica no solo rellenar un formulario sino que implica hacer una valoración de las instalaciones de la envolvente instalaciones tanto de iluminación como térmicas analizar cuál es el sistema que más energía demanda y que más emisiones genera y ver dónde está el mayor margen de mejora y en toda esa propuesta de medidas que muchas de ellas te las está sugiriendo el propio programa pero el valor añadido que le puede dar un ingeniero es de realmente cuantificar hacer una estimación tanto técnica como económica de todas esas medidas que se pueden llevar a cabo medidas que como veis y conocéis todos perfectamente que estáis aquí pues son desde medidas pasivas para disminuir la demanda energética a medidas activas para mejorar las instalaciones sustitución de una caldera instalación de energía solar térmica mejora de la aislamiento de tuberías en fin yo no os voy a relacionar aquí todas las medidas que están pero sí quiero reflejar todo el potencial de trabajo que eso supone y todo eso no se aprende aprendiendo a usar el C3E y el C3X o sea son programas informáticos para rellenar datos asistes a un curso y entiendes cómo es la mejor manera de usarlo que vas a tener que rellenar una parte de envolvente o una parte de instalaciones térmicas que si tienes instalada la letra colibrí pues te va a funcionar mejor que luego lo puedes puedes sacar un informe pero al final te están aprendiendo te están enseñando a usar un programa pero todo el conocimiento que hay por detrás esto no te lo aporta un curso esto te lo aporta pues toda la formación y la experiencia que llevamos como profesionales desde el punto de vista del colegio de ingenieros pues se están realizando se han realizado ya varios cursos de formación están publicadas ya las fechas para septiembre y está también pendiente de confirmar se está elaborando un curso sobre rehabilitación antes nos hablaba Jaime de una jornada sobre rehabilitación se está también trabajando con organismos públicos para un curso sobre rehabilitación cuando esté completamente definido y acotadas las fechas pues ya os lo haremos os lo comunicaremos también hay un listado online en la web del colegio de todos los colegiados que se están dedicando a la certificación de acceso al ciudadano que si queréis podéis enviar vuestros datos avisados arroba coim.org y por entrar un poco más en el tema de la responsabilidad civil donde por ejemplo en Francia pues es obligatoria os quisiera matizar que cuando la calificación esté o superior los organismos de las comunidades autónomas van a acotejar los datos y comprobar que la etiqueta es adecuada en caso de que haya falsedad en la etiqueta la multa puede llegar a ser de 6.000 euros más la ventaja económica que ha conseguido el propietario por vender su vivienda con una mejor calificación energética y por el contrario si con el tiempo se demuestra que el inmueble es más eficiente de lo que se había determinado el propietario podría reclamar y pedir una compensación económica al técnico que realizó la certificación porque finalmente es el técnico el que firma el certificado y el que tiene la responsabilidad civil de ahí que por parte del colegio pues os ofrezcamos ese respaldo de seguro si por acabar ya volver sobre tres palabras que son las que me gustaría que os llevara y soy de este tiempo que hemos compartido la palabra oportunidad la palabra que de valor diferencial tenemos que reinventarnos para asumir lo que hay y la palabra de apoyo por parte del colegio todos tenemos una responsabilidad en esto y como decía en Alicia y el país de las maravillas Lewis Carroll para quedarte donde estás tienes que correr lo más rápido que puedas y si quieres ir a otro sitio deberás correr por lo menos dos veces más rápido o sea que os traslado vosotros ahora vais a formular muchas preguntas pero os traslado también la reflexión de ver qué podemos hacer como colectivo para aprovechar esta oportunidad nada más gracias bueno pues muchas gracias Marisol por este tema tan interesante y tan complejo y entonces con esto pues vamos a pasar a las preguntas que hay muchas preguntas vamos a hacer un esfuerzo por contestarlas todas y si quedase alguna pendiente pues intentaríamos contestarla si está identificado el autor he tomado nota de la pregunta que has hecho y encaja con una serie que hay y vamos a vamos a intentar algunas de ellas agruparlas e irnos dedicando a ello a ver la primera es en qué momento se verifica la corrección y validez de la certificación energética asociado con esto qué medidas o sanciones hay previstas para aquellos técnicos que certifiquen incorrectamente y al mismo tiempo esta está relacionada con otra que dice precauciones y riesgos que deben tomar los ingenieros al emitir las etiquetas de certificación energética cómo deben estar protegidos en su actividad profesional yo creo que esto en parte lo ha contestado ya Marisol no sé si queréis comentar algo más alguno de mis compañeros de mesa bueno el tema de la validez del certificado cuando se va a comprobar como decía antes básicamente en el control independiente que tenemos que implantar y que estamos tramitando ahora donde se va a hacer un una inspección de lo que ha hecho el técnico y se va a verificar que lo que ha hecho es correcto si no es correcto que habrán dos posibilidades la primera si simplemente es un error de apreciación cambiar directamente la calificación energética y la segunda si el técnico ha hecho una inflación flagrante pues entonces ya habrá que entrar en el régimen sancionador todo esto hablando del régimen sancionador que está en la habitación ahora no del que está vigente que comentaba antes pues entonces si no tenéis más que decir pasamos a otro bloque de tres preguntas que son muy parecidas las tres que las voy a leer de todas maneras la primera es de Manuel Soriano y dice si no se regula de forma unívoca el procedimiento de certificación los certificados finales no serán equivalentes y por lo tanto no serán útiles para garantizar el objetivo común ¿cómo se resolverá? la segunda que es parecido en esencia dice si en el procedimiento administrativo vale igualmente una certificación sencilla y barata frente a una más técnica y compleja no se conseguirá el fin último que es el ahorro energético si no se regula adecuadamente y con cierta exigencia no servirá más que para complicar todo el proceso y la tercera que también es más o menos sobre el mismo tema dice la mayoría de viviendas de Madrid con una edad de más de 30 años obtienen una calificación E y en caso de tener implantadas mejoras se pasa a una calificación D de dedo creo que deberían haber subdividido en más tramos las clasificaciones D y E para crear una mayor ilusión en el propietario que le motivara a dar un salto en la mejora de la eficiencia energética A mí me toca hablar de las letras evidentemente las letras están puestas y la calificación es tremenda vamos a pensar también que esas mismas letras y esa misma filosofía y todo ese desarrollo técnico también tiene que servir para el terciario para asistentes para la nueva construcción ha habido muchísima polémica al respecto y en esos documentos que acabo de citar de fundamentos técnicos que aparecen en la página web del ministerio podréis ver que el razonamiento que se ha seguido para llegar a esos índices de eficiencia energética en los cuales está basado el etiquetado energético en cuanto en cuanto a que haya muchísimas posibilidades desde el punto de vista ilegal de hacer un trabajo de certificación desde la toma de datos por defecto hasta lo más exhaustivo os podemos asegurar que en ningún momento pensamos que eso fuera a dar problemas de todo este tipo de precios o de falsa competencia en el mercado eso se hizo así porque éramos conscientes que el mercado estaba así de mal es decir es que puede haber un certificador que por mucho que quiera y por mucho que quiera hacer bien su trabajo se tiene que limitar a utilizar valores por defecto porque la realidad le supera y entonces lo que no podíamos hacer era sacar un procedimiento o un programa informático de certificación que dejase fuera a una vivienda o a un edificio que por falta de documentación o por falta de datos no se pudiera certificar entonces evidentemente otra cosa que también os quiero aclarar es que la certificación energética utilizando valores por defecto penaliza siempre la letra siempre la penaliza exactamente igual que los procedimientos simplificados y el calenet utilizar calenet siempre da mucha mayor flexibilidad que utilizar un procedimiento simplificado pues esto es exactamente igual si utilizas datos por defecto la letra que te va a salir siempre va a ser peor que si utilizas datos fehacientes y datos finos por eso yo siempre aconsejo que alguien que quiera dar un valor añadido de verdad a su vivienda o a su edificio porque considera que tiene una calificación energética significativa es muy bueno que se gaste el dinero y que haga una buena calificación tomando datos lo más reales posibles bien otra pregunta se refiere a si existe alguna incompatibilidad entre el certificador y la propiedad del piso local o edificio es decir si puede un técnico cualificado certificar sus propios locales edificios etcétera si si puede no hay problema evidentemente me imagino que quedará sujeto a las responsabilidades correspondientes según lo que certifique pero teóricamente puede hacerlo ¿verdad? si por supuesto bueno entonces otra pregunta dice ¿por qué no se pide en los registros los archivos propios que generan los programas ya que hay una lista de programas como el C3 C3X el V y P el GT etcétera y sólo se si sólo se pide un papel difícilmente se podrá registrar el mismo la misma persona tiene una segunda pregunta que dice ¿los edificios de la administración se calificarán con los programas generales y no con los simplificados? y la tercera que es de la misma persona dice las personas que realicen las inspecciones deberían conocer todas las herramientas para los programas y distintas capacidades necesarias y da una lista pues como de 8 o 10 programas ¿no? ¿qué opinión hay sobre este tema? bueno yo empiezo por una de las preguntas ¿qué sistemas se van a utilizar los edificios de las administraciones públicas? son todas las administraciones las que están involucradas no solamente la administración general del estado a la hora de certificar sus edificios pues evidentemente os puedo garantizar que son los primeros que van a utilizar el procedimiento simplificado porque son los primeros que no tienen ni un dato os lo digo por experiencia propia soy auditor y mis clientes mis clientes suelen ser gente de la administración general del estado y bueno la ausencia de datos es increíble o sea alguien se lleva los papeles a su casa porque no hay nada entonces son los primeros que van a utilizar el procedimiento lo más simplificado posible pero vamos si pagan dinero y pagan una buena calidad que eso es una de las recomendaciones que hemos hecho desde el IDAE desde el IDAE se le ha hecho un documento de asesoramiento a los técnicos competentes de la administración general del estado en el cual se le dice los pasos que tiene que dar por supuesto que son competentes en esta materia y además se les pide que a la hora de pedir ofertas si ellos no van a hacer el trabajo y lo van a sacar fuera que se lo haga con una consultora o un profesional independiente que a la hora de pedir ofertas que pidan una buena calidad que el primero el dinero no es suyo segundo no es caro no es un trabajo caro es que es un trabajo de consultoría que no estamos hablando de mil, dos mil, tres mil cuatro mil euros no es nada no estamos hablando de grandes sumas incluso muchos de ellos se pueden hacer por adjudicación directa o por procedimiento simplificado o sea que no es complejo el tema y entonces lo que le pedimos es que eso sí que pidan un certificado con un alcance mínimo que nosotros les aconsejamos pues que se analicen todas las medidas las medidas de ahorro que hay un análisis en el tiempo con periodos de retorno que les pidan toda una serie de toma de datos mínima en fin que a la hora de pedir un trabajo a la administración general del estado de certificar uno de esos edificios que tenga una calidad mínima que no vaya al precio más bajo con valores por defecto y punto porque tienen que dar ejemplo o tenemos que dar ejemplo perdón Sí, básicamente lo que ha dicho Fernando los edificios de la administración evidentemente son a estos efectos iguales que los privados en cuanto a la aplicación de los procedimientos simplificados o generales y respecto a las entidades que hagan el control independiente por supuesto que deben tener una formación amplia y adecuada en este tema y es responsabilidad nuestra el garantizar que esto sea así e intentaremos hacerlo Vamos a ver ya tengo aquí ya que has hablado el último pues tengo una pregunta que va específicamente dirigida para ti y dice ¿Cómo evitar intrusismo en la presentación de la solicitud de certificado si el representante de la propiedad presenta una solicitud en nombre de un técnico competente sin permiso real de este? Repito la pregunta Sí, sí ¿Cómo evitar intrusismo en la presentación de la solicitud de certificado si el representante de la propiedad presenta una solicitud en nombre de un técnico competente sin permiso real de este? Hombre, en la presentación telemática hay que usar la firma electrónica entonces la firma electrónica garantiza que el que presenta la documentación es el que es bien es cierto que hemos simplificado un poquito el procedimiento un poquito no hemos simplificado muchísimo los procedimientos y hoy por hoy los controles que establecemos en este sentido son mucho más laxos que los que se aplican en un procedimiento administrativo normal y los que marca la ley de procedimiento administrativo en aras de la eficiencia de la rapidez y de poder tramitar la enorme avalancha de expedientes que estamos teniendo que antes decía Marisol pero vaya el procedimiento es este que he dicho en línea con esto tengo una pregunta aquí que pregunta si el responsable del certificado es el certificador o la empresa certificadora no evidentemente el certificador el que firma el certificado el que firma el certificado es el responsable otra cosa es que él esté al sueldo de una empresa o que trabaje como profesional libre en el mercado bueno aquí hay dos preguntas que se refieren a los notarios más o menos son parecidas y una de ellas dice los notarios redactan la escritura de la vivienda sin exigir certificado energético y la otra dice los notarios a través de su colegio no han recibido comunicación para exigir la certificación energética cuando hacen la escritura los notarios es un tema muy recurrente por ahí porque volvemos a chocarnos con Alemania Alemania da ejemplo de todo incluso hasta de eso los notarios allí son los que verifican todo este tipo de cosas supongo que con el resto de los papeles que se tiene que presentar a la hora de hacer un de hacer un contrato de compraventa o alquiler en España yo no lo sabía pero en la famosa comisión asesora allí alguien de una comunidad autónoma preguntó al ministerio que por qué no se había implicado los notarios en este real decreto pero vamos escrito negro sobre blanco y parece ser que sí que se había intentado pero había habido un informe desfavorable por parte del ministerio de justicia en donde no sabemos ya porque ya los que estábamos allí ni somos juristas ni entendemos demasiado el TEA pero vamos alguien del ministerio de justicia emitió un informe diciendo que los notarios o no son competentes o no deben hacerlo o no pueden o algo por el estilo de tal manera que no se los puede implicar ahora lo que sí yo por lo menos tengo constancia y tengo algún papel es que hay circulares por parte de los notarios a nivel de comunidad autónoma interpretando este real decreto y diciéndole a los notarios los pasos que tienen que dar concretamente yo tengo un documento de la comunidad de los notarios de la comunidad valenciana ahora con esto que quiero decir que esto es un tema de circulares a emitir por parte de los colegios profesionales de notarios en donde asesoren y le digan a sus colegiados qué pasos tienen que dar a la hora de pedir o no pedir este papel pues si es así pues estamos igual que con el resto de los temas pues no habrá unificación de criterio en toda España y de hecho a mí me han dicho que en Valencia lo piden los notarios de hecho me ha dicho una persona como vosotros que estáis aquí yo he ido a comprar no sé qué en Valencia no, no, no lo parece un notario es un fedatario exacto lo único que efectivamente hace es dar fe de la documentación que se presenta a la hora de hacer la compraventa pero si es fraudulenta tampoco o sea da fe de lo que se está haciendo no, no, pero si aquí falta un documento o no vamos a ver aquí lo que estamos diciendo no es que el notario diga si la certificación está bien hecha o no sino que diga usted tiene derecho a recibir esta documentación y no la recibe y en ese informe y en esa circular de la comunidad valenciana lo que dice es bueno y si no tiene ese certificado pues con que la otra persona que compra o alquile asuma que le falta esa información no hay problema son dos partes que llegan a un acuerdo o sea que esto se escapa por todos los sitios de verdad se nos escapa entre los dedos por todos los sitios esto los notarios dan fe pero también tienen obligación o lo hacen siempre tradicionalmente de informar a los firmantes de la normativa que es de aplicación y demás el real decreto siendo es como dice Fernando que inicialmente si contemplaba la obligación de los notarios de controlar esto la redacción se quedó en lo que dice ahora que es que será exigible en los contratos la existencia de estos certificados entonces en la práctica lo que está ocurriendo porque lo estamos viendo ahora en el día a día en la Comunidad de Madrid es que hay notarios la mayor parte que lo vienen exigiendo algunos exigen el certificado otros exigen la etiqueta otros posiblemente no exigen nada lo que pasa es que la gente esa no llega ahí a meternos prisa y en la Comisión Asesora también nos comentó el Ministerio que está ahora en conversaciones con la Dirección General de Registro y Notariado del Ministerio de Justicia para regular esto de una forma más rigurosa bueno aquí hay una pregunta que esta es muy fácil que es ¿qué duración va a tener la validez del certificado? y esto son diez años esta es muy fácil de contestar luego aquí hay una sobre el colegio y eso sí el colegio va a organizar cursos de formación cuando pues los cursos llevan ya tiempo dándose de hecho hay listas de gente que están en el colegio Marisol se ha referido a ellos y que han tomado el curso y estas listas incluso se han facilitado a la administración de manera que el colegio sí es sensible a este tema y está muy preocupado por ello en la web figuran las fechas previstas para septiembre para los próximos cursos y de hecho hoy creo que se está realizando uno aquí tengo dos preguntas más que se refieren a las Ocas una de ellas parece un tanto crítica con el colegio voy a leer las dos una dice todo esto es maravilloso los miles de técnicos cualificados más los que posiblemente se añadirán formación profesional deben pelearse por las entre comillas pocas viviendas que se compren o alquilen desde la crisis actual además buscan el mercado harto difícil por estar completamente disperso realizan un certificado a precios entre comillas tirados pero eso sí a la hora de inspeccionar un mercado ya compactado y con tasas fijas el mercado se lo reparte en cuatro Ocas al colegio le parece bien así defiende a los colegiados y la otra pregunta dice ¿por qué no pueden coexistir como inspectores tanto las Ocas como determinados agentes independientes que sean técnicos expertos en la materia? con respecto a la primera y antes de entrar en el tema de las Ocas yo lo que quisiera decir es que según la legislación actual y según la tendencia de la legislación actual la actividad profesional está liberalizada y va a estar más liberalizada por lo tanto el colegio en modo alguno puede actuar como un oligopolio el colegio lo que puede hacer es actuar poniendo en valor la capacitación profesional de los colegiados eso se está haciendo por la vía de los cursos de formación el colegio puede actuar protegiendo a los colegiados por la vía de los seguros de responsabilidad civil y el colegio puede actuar como institución hablando con las administraciones cosa que también está haciendo para realzar el perfil y el valor profesional que pueden aportar los colegiados lo que no puede hacer es reclamar un coto cerrado porque eso sería completamente contrario a la política de liberalización actual sobre este primer aspecto no sé si alguien quiere comentar algo más en la mesa no insistir un poco en el mensaje que intentaba trasladar hay muchas formas de ver las cosas muchos puntos de vista y yo invito a que veamos las cosas lo más positiva posible porque efectivamente estamos en una crisis efectivamente va a ser difícil encontrar personas que inviertan en reformas pero bueno se está se está haciendo lo posible y se están sacando nuevos planes para la rehabilitación y bueno y respecto a la otra pregunta no sé si me adelanto o no pero esto son competencias de las comunidades autónomas cada una de ellas decide cómo lo quiere ejecutar igual que habría que ir mucho más atrás y ver si estas competencias se tendrían que haber centralizado no eso es otro debate si queréis la idea de que coexista en el control independiente los OCAS con los técnicos independientes bueno ya he comentado antes cómo se articulará el control independiente es una decisión que se tomará a niveles políticos en principio la idea no es esa por la razón que he dicho porque los técnicos independientes emitieron los certificados resulta un poco no fácil de entender que sean ellos también los que hagan el control independiente en todo caso el colegio que representa los técnicos puede hacer una labor en ese sentido de en fin de conversar con la administración o sugerir lo que sea bueno entonces si un organismo de control puede hacer certificaciones como ya está haciendo y después se le va a permitir también hacer inspecciones porque un agente independiente no puede hacer también inspecciones además de certificaciones quiero decir o una cosa o la otra si los organismos de control al final solo van a poder hacer inspecciones que solo hagan inspecciones y que dejen las certificaciones para los agentes certificadores o los técnicos competentes pero no las dos cosas porque entonces es una competencia desleal no certifica e inspecciona lo mismo hay compartimentos estancos en ese terreno pero bien si es una idea que como decía el colegio puede moverse un poquito en ese sentido quizá pues el colegio toma nota de esa sugerencia bueno entonces tenemos aquí dos preguntas que aunque son separadas pero tienen una cierta relación la primera es la que se ha producido hace un momento sobre la posibilidad de que existiera un acuerdo entre la banca y el ministerio de industria ¿es así? no, no, el ministerio es que no me explicaba porque eso lo ha comentado así por encima que efectivamente ha salido de que algunas entidades financieras tienen ya todos sus activos los tienen certificados entonces es una cosa que me sorprende mucho y quería saber si es que había algún acuerdo que se ha eximido a las entidades financieras de certificar sus activos no, no en absoluto en absoluto tienen que hacerlo como todo el mundo hay entidades financieras que han contratado a empresas concretas para que se lo hagan y se lo están haciendo pero tienen que hacerlo como todos los demás y funcionan en el mercado libre como todos estamos en contacto con varias de ellas Bankia por ejemplo se lo ha comentado todo se lo ha encomendado todo a Tinsa Tinsa tiene miles y miles de expedientes para presentar y estamos hablando con ellos a ver como los presenta y tal pero no no hay nada extraño ahí cada entidad financiera los pisos que tiene y la MV y Vima y la Saref y demás los encarga la certificación a la entidad privada que considera más adecuada pero no hay ninguna intervención de la administración y luego la otra pregunta que tiene no es que esté relacionada con esta pero lo podemos agrupar es ¿en qué situación está el recurso contencioso administrativo que presentó el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España contra el Real Decreto 235-2013? ¿Se ha hecho algo desde el Colegio de Ingenieros Industriales al respecto? La verdad es que esto yo lo desconozco pues eso tomo me quedo me quedo a la acción de cursar la pregunta internamente y dar una respuesta es una pregunta de Daniel Delgado Díaz me quedan un montón de preguntas todavía vamos a ver entonces la pregunta es si la legislación sobre eficiencia energética va a incluir algo sobre el balance neto de energía en los edificios Buena pregunta para el Secretario de Estado sí ni idea no tengo ni idea o sea no me hagáis esas preguntas porque vamos es un futurible ya que está a unos niveles altísimos no tengo ni idea no tengo ni idea supongo que sí todo evidentemente el balance cero y todo esto pues está evidentemente se está pensando que sea su uso sea en edificios aparte de edificios industriales que sean edificios de usuarios y ciudadanos como nosotros pero pero que yo ahora mismo no podría concretar nada ni muchísimo menos no sé si la pregunta se refiere al autoconsumo y balance neto bueno la situación supongo que sabréis cómo está desde los sectores de renovables y con generación se está demandando eso con una fuerza tremenda pero hace ya tres o cuatro años que existen borradores de regulación del autoconsumo y balance neto la postura de en fin desde el exterior y de las comunidades autónomas es la de apoyar esa normativa porque sería la forma de de apoyar las energías renovables sin coste en principio para los contribuyentes aunque esto lo matiza un poco el ministerio pero bueno esos argumentos no me parecen a mí muy consistentes pero el ministerio su política ahora claramente es la de no lo de frenar en todo eso no entendemos por qué frena el tema del autoconsumo y balance neto no lo entendemos pero lo frena y su idea es no sacarlo de momento bueno yo sobre el tema del autoconsumo con balance neto si puedo dar alguna información y es que la discusión que hay está centrada en el peaje que corresponda por el uso de la red de distribución ahí hay una discusión sobre si ese autoconsumo con balance neto debe o no debe pagar por el uso de la red de distribución y eso es lo que está retrasando el tema porque hay puntos de vista muy dispares entre los propietarios de la red de distribución y los aspirantes a producir con autoconsumo de balance neto y eso es una de las razones que está retrasando el tema bueno vamos a ver aquí hay una pregunta para Marisol que dice han pensado en la comisión de energía del COIM algunas recomendaciones a los colegiados sobre la política de precios y alcance de los servicios de certificación de eficiencia energética no hemos comentado las circunstancias que es la situación actual pero no de momento no hemos hablado de emitir unas consideraciones o unas recomendaciones pero bueno lo podemos ver en la próxima reunión lo podemos tener en cuenta yo creo yo creo que ahí se trata de intentar diferenciarse lo más posible dentro del mercado teniendo en cuenta la dificultad que esto entraña no mientras no se establezca un vínculo entre el certificado y un proceso de rehabilitación y se justifique en concepto de coste-beneficio esa rehabilitación va a ser difícil el valorar la calidad de un certificado energético de todas maneras mientras ese ese enlace no se establezca y de hecho eso es lo que quisiéramos discutir en la reunión que he comentado al principio que tenemos prevista para el otoño mientras no se establezca este vínculo yo creo que lo que hay que hacer es intentar diferenciar la calidad de los certificados en la línea que algunos ponentes ya han expuesto de decir pues el certificado se puede hacer tomando datos por teléfono o se puede hacer de manera implícita o se puede hacer realmente con un trabajo de campo y eso para una labor posterior de rehabilitación tiene diferentes utilidades aparte del valor intrínseco que tenga en cuanto a la calificación energética que pueda obtener el edificio y me parece a mí que en la situación actual poco más se puede hacer en todo caso la fijación de precios orientativos es algo que ahora mismo ya es pecado mortal la normativa que se está sacando y que viene de todas de Bruselas prohíbe todo eso totalmente no no yo no me refería a dar orientaciones de precio en modo alguno yo me refería a dar orientaciones en cuanto al alcance y la calidad del certificado por descontado lo del precio no se puede hacer porque sería intervenir en el mercado eso de ninguna manera se puede hacer yo me refería a dar digamos valoraciones no económicas sobre la calidad del certificado en esos tres niveles que se han comentado en las ponencias que se han presentado si me permites Jaime como decía antes Fernando el certificado se puede hacer de muchas maneras cogiendo todos los valores por defecto que te ofrecen los programas de certificación o realizando cálculos y poniendo los datos conocidos que tienes de las diferentes instalaciones y el resultado de la certificación va a ser muy diferente en Italia por ejemplo en relación al tema de los precios en Italia por ejemplo sí que hay un precio mínimo fijado por debajo del cual no se puede bajar no sé si evolucionaremos en España hacia esa posible mejora pero bueno lo que sí que está claro es que quedan muchas cosas todavía por ir mejorando de todas maneras yo creo que como en cualquier nueva incursión en el mercado de cualquier negocio se produce durante un tiempo es un ciclo que al principio hay una desestabilización pero luego yo creo que va a acabar pesando más la profesionalidad y la responsabilidad de los profesionales que las ofertas que hemos visto antes evidentemente cuando se implante el control independiente que espero que sea pronto aunque la tramitación legislativa es larga lo primero que controlaremos son estas ofertas a la baja digamos yo para daros un poco más de idea del entorno a nosotros cuando en el IDAE se nos dijo que bueno el real decreto la redacción y todo eso se nos pidió el impacto que iba a haber y entonces se nos dijo porque claro aquí todo el mundo pregunta ¿cuánto va a costar certificar esto? hicimos un estudio de los diferentes estados que ya habían implantado todo el tema de certificación nos salía un poco burrido de datos increíble increíble o sea es que certificar una vivienda en Dinamarca iba desde los 60 euros hasta los 300 pero en Inglaterra eran 250 pero en Holanda claro es que como no veas el alcance como no tengas físicamente el alcance de lo que estamos hablando es que puede variar muchísimo el precio e incluso ya te digo estuvimos haciendo un análisis de precios de costes de un mercado ya maduro fuera de España que es el de otros países y no fuimos capaces de sacar un valor mínimamente orientativo por metro cuadrado ni por nada que pudiera dar una idea de que iba a costar o que podría suponer eso en España para hacer un estudio de impacto o sea que la cosa está bastante dispersa yo creo que va a tener la obra de la administración toda sensibilización observada del ahorro energético y por lo tanto también de esas personas que llega a esa asunción de la creación moral pues la asunción se el tipo de acreditada la obra en trayectoria digamos en el tema eso parte eso no lo tiene que hacer eso no lo tiene que decir al público el consumidor esa es la labor los organismos la contestación es la que se ha facilitado bueno aquí hay varias preguntas que se refieren más o menos a procedimientos de registro o a preguntas sobre el tema y las voy a hacer las voy a agrupar todas una es las viviendas que a día de hoy ya están alquiladas con inquilino estable necesitan el certificado no en absoluto no es cuando se venda o se alquile de nuevo cuño una vivienda un local la siguiente es existe restricción en el número de veces en el que se puede registrar el edificio para obtener el certificado por ejemplo al implementar mejoras que suban el nivel de la letra si es potestativo de si se hace una reforma es potestativo del dueño recertificar el edificio o la parte del edificio y obtener una nueva calificación ¿cuándo se prevé la creación del organismo de control en la comunidad? bueno como decía en mi exposición tenemos que sacar un real decreto regulando ese tema y otros temas la tramitación de un real decreto es compleja lleva en torno a seis meses por eso la creación del registro la hemos sacado vía orden para agilizarla también nos ha llevado dos meses porque la tramitación también es es larga simplemente una orden hay que pedir informes a siete o ocho organismos informes diversos desde colisión con normativa europea agencia de producción de datos etcétera hay que someterla a información pública en el votín oficial dando quince días hay que mandarla a las asociaciones más representativas entre ellas a este colegio para que presentaran alegaciones hay que hacer las alegaciones que no se aceptan hay que hacer un informe sobre ellas justificando porque no se aceptan todo eso va a la abogacía de la Comunidad de Madrid que emite su informe tienes que volver a tocar el texto en la administración los ritmos son más lentes que en una empresa privada y por eso como decía la creación del registro que era perentoria para empezar a funcionar el día uno la hemos sacado vía orden y el decreto que regule todo esto lo tenemos ahora en elaboración pero tardará pues previsiblemente en torno a seis meses que es el tiempo normal de terminación de un decreto también quisiera decir que el colegio informa a los colegiados cuando surge una de estas oportunidades de presentar alegaciones de tal manera quisiera encarecer a que bien por la vía de las comisiones o bien por la vía del portal del colegio pues los que estéis interesados pues vayáis siguiendo el tema porque se recibe la información y se difunde a efectos de producir alegaciones otra pregunta también más o menos relacionada con este tema que yo creo que ya está contestada si los técnicos de la administración podrán certificar los edificios públicos yo creo que si lo dice expresamente el real decreto 235 que es posible si me permite yo pienso la pregunta de quien soy también municipal eso no pasa a ser igual que pasa a ser coiciparte bueno bueno no sé por qué o sea es que tú no te consideras independiente como técnico yo creo que sí claro me parece que aquellos que hemos sufrido o hemos padecido ya administración y si somos realmente sinceros sabemos que hay un alcalde hay un concejal de urbanismo hay entonces dice mira esto tiene que estar para allá y a partir de ahí además te pueden exigir mira a ver como por eso digo no parece más normal que efectivamente la administración pública tuviese que dar efectivamente ese trabajo fuera mira o sea queda muy feo que por ejemplo todos los técnicos de Alcalá certifiquen todas las edificaciones públicas de la localidad de Alcalá no parece razonable que eso se diera fuera te di la explicación cuando explique ese punto exactamente o sea se ha hecho únicamente para ahorrarle costes a la administración punto en ningún momento se está pensando que el técnico mejor o peor que le pueden presionar desde dentro desde fuera ahora me lo estás planteando y digo que pues puede ser puede ser que alguien diga tú como no me saques aquí una A vamos y tal como está además el tema te dicen oye mira es que esto y además firma no no y además te dicen mira es que la plaza se amortiza no creo es titular interino la plaza se amortiza no creo porque nadie le da todavía valor suficiente a todo el tema este bueno como funcionario público que soy y que habla mucho por aquí te tienes que basar en el principio de la legalidad también tú como funcionario público si tu jefe te dice firma aquí y no estás de acuerdo no firmas y se ha acabado y si te y si tomaba días contra ti por eso lo puedes empapelar es que no que te las diga por escrito que tal tú puedes hay vías para que un funcionario que sufre presiones en ese sentido se defienda sin duda claramente más presiones sufre un consultor bueno con ánimo de no retrasarnos mucho seguimos con preguntas de la misma categoría aquí hay una que dice si alguien quiere alquilar una vivienda tiene que esperar un mes a tener la resolución informática de la comunidad de Madrid ¿se puede mejorar esto? si se puede mejorar el procedimiento simplificado como ha establecido como decía por agilizar todo es que si en un plazo de un mes no se le ha hecho un requerimiento se considera escrito en el registro evidentemente si alguien va por allí y nos dice que le hace falta la inscripción en el registro en dos o tres días porque ya ha ocurrido porque tiene la venta del priso en tres días se lo hacemos directamente claro bueno y también en la misma categoría tenemos aquí otra pregunta que dice al rellenar los datos con C3X y certificar hay que volver a introducir los resultados de forma telemática para administración y así obtener el certificado por lo visto se tardan dos horas en introducir los datos telemáticamente si es una buena pregunta lo dijo el profesor del cursillo que después de de haber rellenado los datos con el programa el C3X por favor puedes hablar un poco más alto sí un poco afónico que después de rellenar los datos con el programa C3X y hacer la certificación el técnico luego tienes que ir tú telemáticamente a mandarlo a a la administración correspondiente no sé dónde y dijo que se tardaba como dos horas o bueno mucho tiempo porque es que no no te permite digamos el programa ya mandarlo automáticamente desde el programa sino que otra vez a rellenar no sé qué datos porque todavía no he hecho ningún certificado pero dijo que eso sí a ver si se puede mejorar en ese sentido o sea que el técnico no tenga que perder otras aparte de utilizar el programa luego al mandar los datos a la administración gastar no sé cuánto tiempo pero era bastante y que a veces por lo visto se atasca que hay muchas entradas y no te permite tienes que volver a meter los datos un lío eso lo comentaron vaya el curso la semana pasada que lo hicimos lo contesto yo después Fernando seguro tiene algo que decir lo contesto yo porque en primera instancia somos los responsables de eso efectivamente el procedimiento actual es un poco faragoso por decirlo de una forma suave el técnico emite el certificado lo escanea lo mete en la aplicación informática como la aplicación informática no puede leer un pdf en el formulario también tiene que coger una parte de los datos técnicos y meterlos para que tengamos datos y hacer un tratamiento de datos y facilitárselos al ministerio y a Bruselas que también los pide hemos intentado simplificar el formulario todo lo posible en dos o tres días habrá un modelo mucho más sencillo nos hemos encontrado con la pega de que el ministerio no ha definido todavía los datos que quiere yo hablé con IDAE con Aitor para ver que datos debíamos indispensables debíamos dejar en el formulario y lo que me dio IDAE fue la propuesta que ellos han hecho al ministerio el ministerio no ha definido esto todavía estamos un poquito a pesar de eso nos hemos lanzado y hemos simplificado radicalmente el formulario que estará vigente en breve entiendo que la solución a medio plazo es que los programas informáticos no den solamente un papel que se firme sino que den un archivo informático que se pueda cargar directamente en la aplicación telemática de las comunidades autónomas y el procedimiento sería sencillo rápido y simple espero que lleguemos a esto pronto y no sé que nos puedes aportar Fernando sobre eso yo lo que os puedo aportar es que evidentemente nosotros hacemos propuestas al ministerio el ministerio las tiene que aprobar o la comisión asesora y evidentemente eso es un fallo que tiene el sistema nosotros entendemos de hecho se nos ha pedido ya de alguna comunidad autónoma que los programas C3 y CEC emitan un ficherito que sea lo que realmente se envía a registrar y ese ficherito ya no lo toque nadie o sea que con ese ficherito ya la comunidad autónoma trabaje sobre la veracidad de esos datos esos datos además sean procesados informáticamente para hacer estadísticas se lo envíen al ministerio nosotros a Bruselas en fin y todo aquello empiece a funcionar de la manera más automática posible pero el tema está en eso en que hay que ponerse de acuerdo porque lo que no se puede hacer son 17 ficheritos diferentes o sea desde el IDAE yo creo que estamos dispuestos a poner todas las facilidades porque entendemos que es una facilidad tremenda que ya directamente ese es el programa informático pero eso sí ya sabes que la informática es muy amplia o sea muy tan versátil tan versátil que hay un montón de formas diferentes y de tratar ficheros entonces que yo creo que por lo menos que sea una mayoría de comunidades autónomas que pidan eso y que lo pidan formalmente y además que digan y además este tipo de ficheros es el que tiene que salir con este punto lo que sea punto DAT punto la extensión que sea que eso sea que salga directamente del CD3-7X nos parece muy lógico nos parece que es la mejor manera de funcionar y por supuesto estamos abiertos a ello pero necesitamos que se consensúe este tema que no sea una petición pues la Comunidad de Madrid de una manera el otro de otra el otro de otra y cada uno vea el problema de una manera diferente porque no puede haber 17 soluciones entre otras cosas porque suponen un coste de tocar esos programas informáticos pero sí es la solución evidentemente también con el mismo más o menos con el mismo tema hay otra pregunta aquí que dice lo siguiente ¿se puede hacer un certificado para todo un edificio de viviendas o es mejor hacerlo para cada vivienda teniendo así en cuenta las diferentes características de orientación nivel de reforma etcétera eso está en función de la titularidad de las partes del edificio un edificio que es todo titular es todo propiedad de un solo titular lo puede certificar completo es el caso de los edificios nuevos el promotor lo certifica completo cuando en un edificio ya hay varios titulares o incluso cuando hay cuando un titular tiene más de un de un de un piso local destinado a distintos usos ya tiene que ser cada cada titular el que haga la certificación esto lo establece así el real decreto bueno luego la pregunta esta también es fácil dice ¿dónde se presenta el certificado de eficiencia para registrarlo y obtener la etiqueta? si entre todas las comunidades autónomas hay algunas que han hecho una tramitación en papel tradicional nosotros la hemos hecho telemática porque no podía ser de otra forma como antes decía Marisol hemos recibido ya creo que hoy llegaremos a 4.500 expedientes se presenta en la página web de la Comunidad de Madrid hay varias formas de acceso como en todas estas páginas web pero vamos en la portada ya dice trámites más frecuentes y ahí se pincha certificación energética de edificios y entras y como decíamos antes adjuntas el pdf del certificado y se tramita bueno aquí hay otra que para que perdón un momento yo quiero romper la lanza por la la Comunidad de Madrid que está aquí sentada hay comunidades autónomas que no tienen ni habilitado el registro y hay otras que lo tienen y registran papel te ponen un sello y te dan un numerito y hasta luego y ya está y no llevan más control ni además ni lo van a asumir quiero decir que es que hay muchos grados de avance en el tema del registro dependiendo de la Comunidad Autónoma o sea que aquí al menos existe un registro mejorable todo lo que vosotros queráis y existe una mecánica o sea sabemos lo que tenemos que meter en el registro sabemos lo que nos devuelve el registro y los pasos que tenemos que dar hay otros sitios donde almacenan papel y te ponen un sello y te dan un numerito y a partir de ahí responsabilidad del certificador del ciudadano del propietario de lo que haga con esa información ya que bueno que dentro de lo que cabe estamos dentro de unas condiciones relativamente buenas en esta Comunidad Autónoma volviendo volviendo sobre la titularidad del que presenta la certificación hay una pregunta que se refiere a un edificio que tiene 10 oficinas tres de ellas se quieren ofertar en alquiler y la pregunta es si todas ellas pueden utilizar un único certificado que se emitiera para todo el edificio y que contratara la Comunidad de Propietarios o debe disponer cada una de ellas de su certificado independiente La Comunidad de Propietarios puede contratar a un técnico que haga todas las certificaciones y así saldrá más barato pero los inmuebles hay que certificarlos siendo distinto titular uno a uno Bien Con respecto a edificios nuevos le preguntan desde qué fecha es obligatorio el certificado de eficiencia creo que esta es la del 1 de junio 1 de junio y entonces relacionado con esto la pregunta siguiente Edificios nuevos Edificios nuevos Es 2007 Bueno, entonces dice ¿Esta fecha se refiere a proyecto o a la puesta en venta del edificio o arrendamiento de eso mismo? Era entonces solamente edificios nuevos proyecto edificio terminado entonces no existía hasta ahora 1 de junio no existía certificación de partes de edificios para venta y alquiler Yo lo que creo es que ya me lo han preguntado en varios sitios el edificio que esté calificado a nivel de proyecto y además esa calificación tenía una vigencia de 10 años no tiene que hacerlo como asistente ya tiene un certificado que es el de proyecto otra cosa es que el edificio se haya construido pero eso no hay ninguno o sea en el año 2003 pues no pero todos los que se construyeran en 2007-2008 como tenían ya obligatoriamente que tener un certificado a nivel de proyecto y tiene una validez de 10 años pues la validez es hasta el 2018 luego no tiene por qué tener un certificado ahora Un matiz en la comunidad eso con carácter general en la comunidad de Madrid hemos en la orden que hemos acabado regulando el registro se establece que los que se han los que se han certificado en el periodo 2007 que empezó la obligación de edificios nuevos a 2013 y no se han inscrito en el registro tienen un plazo de un mes Tienen que inscribir Sí un plazo de un mes para inscribirse si lo hacen evidentemente ese certificado ya ampara todas las partes del edificio durante 10 años pero si no lo hacen ya cualquier parte del edificio que se venda o se alquile dentro de un año tendrá que sacar su certificado Bueno ¿Y si no tenía el certificado? Pues peor todavía porque incumplía la legislación mi gente Pues entonces tendrá que certificarlo vamos yo lo haría con el yo si todavía tengo los datos del proyecto y lo tengo en calenera y tal yo lo intentaría certificar si no es así tendrá que certificarlo como edificio existente si es que pues que no hay otra si ha desaparecido si la ingeniería ya no se hace cargo del proyecto y nadie que pueda asumir el trabajo de calificarlo en calenera y además el cambio de titularidad pues tendrá que certificarlo como existente con las herramientas oficiales ¿qué? Sí vamos a ver es que la pregunta es mía el problema está en viviendas que se han vendido pues por ejemplo en el año 2008 que se han construido desde el 2006 y que el proyecto probablemente era anterior al 2006 en estos momentos parte de las viviendas si son de una comunidad siguen perteneciendo al promotor entonces si la comunidad quiere hacer un certificado de la totalidad del edificio pues es lógico que se pregunte la comunidad si ese promotor tenía obligación de haber certificado o no es decir si una construcción que se empieza a vender en el año 2008 que se empieza a vender aunque el proyecto sea anterior a 2007 tenía obligación de certificar o no pues la verdad es que el detalle exacto no lo conozco las transitorias y demás del Real Decreto 47 ahora mismo no lo puedo asegurar yo tampoco yo tampoco pero vamos hay mucha gente el cumplimiento de tener que certificar un proyecto era si solicitabas la licencia o sea te eximías si habías solicitado la licencia antes de la entrada en vigencia de ese Real Decreto de certificación de edificios de nueva construcción es decir que no es esa la referencia la referencia es cuando solicitó la licencia el promotor para construir ese edificio si la ha solicitado antes del 2007 no me acuerdo si era marzo o abril porque esa fecha ya no lo tengo claro se escapa y no tenía que por qué haber hecho certificación a nivel de proyecto se podía haber escapado de hecho estadísticamente hubo un boom de solicitud de licencias para no poder para no tener que cumplir todo este tipo de legislación igual que el código técnico porque lo que te marca el inicio no es cuando redactes el proyecto ni cuando lo vices ni cuando lo entregues sino cuando hayas solicitado la licencia al ayuntamiento para la construcción esa es la fecha clave de cumplimiento de una legislación bueno otra pregunta se refiere a si se tienen datos de cuántas empresas están emitiendo certificados y de qué tamaño son empresas grandes o más bien certificadores independientes no datos rigurosos no si por el día a día estamos viendo que hay empresas que quieren presentar mil dos mil certificados a la semana y hay empresas intermedias y hasta llegar al técnico independiente que presenta uno, dos, cinco lo que sea pero vamos hay de todo datos estadísticos un estudio sobre el tema no hay hecho y aquí tengo dos preguntas que son las últimas creo y están relacionadas las dos la primera si es obligatorio estar colegiado para realizar el certificado la respuesta evidentemente es que no y la segunda es si hay que estar dado de alta como empresas o IAE o incluso emitir facturas pues hombre habrá que ser por lo menos un autónomo tienes que ser tienes que emitir una factura si no no se podrá facturar es evidente y con respecto a lo de la colegiación pues con la legislación actual que se tiende a la liberalización de actividades es lógico que no sea obligatorio estar colegiado otra cosa es que el colegio intente dar una serie de ventajas y una serie de protecciones a aquellos ingenieros que están colegiados y ya lo hemos comentado esto yo creo de todas formas es un tema polémico creo que este colegio es el primero que manifiesta esto así de una forma tan clara nuestra opinión es esa también pero hemos puesto en circulación algún documento que se ha mandado también aquí diciendo que no era obligatorio estar colegiados y ha habido varios colegios que se nos han echado encima y hasta tal punto que hemos tenido que quitar ante la duda hemos tenido que quitar esa esa aseveración del documento que habíamos hecho y hemos pedido un informe a la abogacía general de la comunidad de Madrid para tenerlo más claro pero vamos nuestro criterio en principio es el que el que dice Jaime y que es el primer colegio que lo dice tan abiertamente hay otros que defienden sus sus privilegios antiguos de una forma muy radical hombre yo creo que yo creo que en este sentido lo que estoy diciendo es una opinión personal mía pero lo que quisiera manifestar es que yo en esto siempre busco no inventar la rueda sino seguir la ruta de algo que ya funciona y por ejemplo pues yo por mi vida anterior pues he estado muy expuesto a la cultura americana y allí funcionan los colegios las asociaciones profesionales que acreditan y lo que se valora es ese certificado de acreditación de tal manera que inclusive hay exámenes periódicos para recalificar y mantener actualizada la acreditación de los profesionales en muy distintos campos de actividad y vuelvo a repetir mi opinión personal es que lo lógico sería que el colegio se orientara junto con la asociación en ese sentido y pusiera en valor esa especie de llamémosle endoso o validación de la actividad profesional de sus colegiados o asociados y yo creo que ahí hay un gran valor y eso es algo que se ha de reconocer en el mercado como un valor no como no como una obligación ni un derecho sino como un valor añadido que es lo que en definitiva yendo hacia un proceso de liberalización que es en donde la dirección en la que parece que se mueve nuestra sociedad pues debería tener un reconocimiento y una y una y una puesta en valor que se reconociese y eso es un poco la pero vuelvo a repetir que es una opinión personal mía no sé si queréis opinar algo sobre esto no no yo creo que los tiros van por ahí evidentemente además desde las directivas europeas los ejemplos que acabamos de ver es un tema de acreditación y yo creo que la acreditación en muchos casos además como acabamos de aquí los que estamos de la administración siempre recordamos lo mismo los medios son limitados los medios son limitados pues ese tipo de acreditación los normales que la hagan asociaciones profesionales colegios profesionales o alguien que evidentemente se tiene que ganar el prestigio después en el mercado evidentemente es un mercado libre pero esos sellos de calidad o de acreditación yo creo que van a ser van a ser importantes para colocar a cada uno de sus sitios si por favor yo podría hacer una observación es que es una observación a una pregunta que se ha hecho al principio que yo quería haberla hecho anteriormente pero por cumplir el protocolo que parece ser que hay que cumplir pues al final me he quedado sin hacerla unos parece que somos más iguales que otros siempre es respecto a la actuación de los ingenieros independientes como inspectores se ha dicho aquí por parte creo que del colegio que el dar cobijo o dar apoyo a esta actividad inspectora de ingenieros particulares digamos actuando como independientes que por parte del colegio sería como actuar como un oligopolio para crear un coto cerrado yo quiero hacer dos puntuaciones una a la de oligopolio que no es que actuar así por parte del colegio sea actuar como un oligopolio sino cumplir con su obligación defendiendo a los ingenieros o sea eso no es actuar como un oligopolio sino actuar cumpliendo sus obligaciones y la segunda es que no sería crear un coto cerrado sería crear un coto abierto es decir que tuvieran todos la posibilidad de actuar como inspectores independientes lo que sería y lo que va a ser un coto cerrado es que actúen solamente unas organizaciones unos organismos de control como están actuando siempre 10 o 12 repartiéndose el mercado con unas tasas fijas eso es lo que es actuar como un coto cerrado lo que yo propongo o lo que se debía hacer es actuar como un mercado abierto y en cuanto a que habría problemas de incompatibilidad entre los ingenieros independientes de ninguna manera puesto que unos actuarían como certificadores y otros actuarían como inspectores siendo incompatible una actuación con otra o sea que es bien sencillo cuando no se quiere hacer una cosa se ponen todas las excusas que se quieran gracias realmente es una opinión muy respetable pero la misma administración ha sugerido que la posición del colegio frente a la administración puede ser sí, sí no y vamos yo como resumen quisiera decir que he tomado dos acciones una es esa o sea recomendar que el colegio tome una posición institucional en defensa de que se pueda hacer labores de certificación y demás y la segunda es averiguar la situación de este recurso contencioso interpuesto por el consejo superior de colegios de arquitectos que hemos comentado y esas dos acciones sí las he tomado o sea eso lo transmitiré e intentaré averiguarlo lo de la pregunta del colegio de arquitectos del contencioso de este administrativo como tengo el nombre del colegio pues se puede se puede mandar se le puede informar y de hecho rogaría que la persona que ha hecho esa pregunta pues me mandara su correo electrónico para poderle contestar y nada más yo creo que quisiera dar las gracias espero que la espero que la jornada pues haya sido de interés por descontado hay que dar las gracias a nuestros ponentes por la por la la buena exposición que nos han dado de un tema tan complejo desde distintos puntos de vista y la paciencia que han tenido en ir contestando también a tantas preguntas o sea que muchísimas gracias y pido un aplauso para ellos por favor aplausos 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 aplausos